Escuchas la repetición del vacilón, el show cómico más escuchado, con Víctor Sánchez, Rucho, y Macumba. Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, mascotas y mascotitas. Bienvenidos. Esto es el vacilón de la fiera noventa y cuatro punto en FM, los invitamos para que se quede con nosotros a partir de ese momento hasta una de la tarde, donde se va a divertir con chascarrillos, buen humor, diversión, pachaca, y lo más importante, sus llamadas telefónicas a las dos líneas que tenemos en cabina, dos veintinueve veinte diez ciento cinco y dos veintinueve veinte diez ciento seis. Para mandar mensaje de WhatsApp, mi fiel escudero le va a dar las indicaciones, sí, él es mi fiel escudero, mi bodyguard, mi seguridad, mi phraseball, mi salta pa' atrás, mi monquiqui, mi pequeño saltamontes, mi zarigüeya número uno, señoras y señores, él es Macumba show. Macumba, buenos días, good body, por la mañana, niño. Cuéntame, y nada, mi cabeza que no cuéntame, ven en el corazón que me cuéntame. Señores, ¿qué tal? Muy buenos días, es un plástico, hoy es miércoles, miércoles veintidós de marzo del veinte, veintitrés, que se partira la tira mañana hasta la una de la tarde, porque de risas pueden que los choles, si no, pónganse con alta tensión que les toque si hay transformadores. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Y también divina dos veintinueve, veinte, diez, ciento cinco, dos veintinueve, veinte, diez, ciento seis, para tu mensaje de WhatsApp, veintidot, no, veintinueve, sesenta, ochenta y siete, ochenta y dos. Perfectamente bien contestado, mis amigos, ahí tenemos ya. Comenzamos. Sí. Hoy es miércoles, mitad de semana. Hoy es miércoles, mitad de semana. Ni la gallina pone. No, 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 hoy es miércoles, ya las gallinas ya están poniendo doble, ya las gallinas, ya, eso es el lunes. El lunes. Me equivoqué. No, no te equivoques, oye, cálmate, niño, ya desde que tienes tarjeta bancaria, hoy ya estás insoportable. No llegó ayer, mis amigos, a la pulcata. No. Llegó ayer a la pulquería y dijo, me da un litro de pulque y tráigame la terminal que pago con tarjeta. Dígase usted nada más, qué bárbaro. Tráigame un litro de pulque y tráigame la terminal que pago con tarjeta. ¿Qué se siente tener tarjeta de bancaria, hijo? Feliz, como una lombría. ¿Cuánto te llegó de depósito, este, ayer de los amigos estadounidenses mexicanos? Cien pesos. Cien, no, ¿cómo cien pesos? No es cierto. Sí, por Dios. Sí sacaste más, si uno solo te mandó como setecientos. No, Rucho fue conmigo, él está el testigo. Sí, pero después te llegó más. No, no. Entonces no sabes. Está guardado, está guardado ahí, porque entonces no me lo voy a gastar. Ah, eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Bueno, ¿cuánto tienes guardado? La verdad no sé cuánto tengo. Ni sabes lo que te ha llegado en esa tarjeta a ti. No. Ay, Dios pero estoy feliz. Ahorita vamos a agradecerle a José Luis de Kentucky, que te mandó casi setecientos pesos. Sí. Que esos no los viste, ¿verdad? No, estos no los vi. Bueno, agradecele a José Luis que ya tienen. Pero me llegó uno más caro. A Teno no le agradezcas nada, a Teno no le agradezcas, te mandó un peso. Sí, ya lo vi. Y otro, y otro radioescucha sin saber lo de Teno también te mandó un peso. Aquí el primero fue Teno con un peso. Tú, papi, ¿cuánto? ¿Eh? Tú. Yo, yo te promoví, niño, ¿qué te pasa? ¿Qué te promoví? ¿Qué te pasa? Señoras y señores. Ay, Dios mío. Nunca brillaré. Nunca brillaré. Oye, ¿qué? Lo que sí van a brillar son en Muelles y Muebles Olmeca, Zona Norte, Zona Norte, Muelles y Muebles Olmeca, Zona Norte. Nos gusta lo que hacemos y lo hacemos bien. Brindamos soluciones a sistemas de escape para camión, tractocamión y planta de luz, enderezado y acorazado de chasis, reparación de suspensión y todo tipo de muelles, cambio de patines y pernos rectos. Rey, pernos rey, oiga, ahí está sensacional. Cambio de valeros y retenes. Ve con los expertos a Muelles y Muebles Olmeca, Zona Norte. Estamos en carretera Cardel, Veracruz, frente a la colonia Renacimiento, marca el veintidós noventa y uno, noventa y dos, treinta y cinco, sesenta y tres, veintidós noventa y uno, noventa y dos, treinta y cinco, sesenta y tres, ya lo sabes, ve a la segura con Muelles y Muebles Olmeca, Zona Norte. Si buscas un trabajo de calidad para tu camión o tractocamión, son la solución, Muelles y Muebles Olmeca, Zona Norte, Muelles y Muebles Olmeca, Zona Norte, Zona Norte, Zona Norte. Con razón, hay mucho norte. Norte, en la Zona Norte. Vámonos rápidamente al otro lado del estudio, damas y caballeros, con la presencia del único payaso radiofónico, el único payaso de luz. ¿De luz? De luz que nos interpreta canciones. Que canta las mismas canciones. No, 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 no mientas, no mientas. No, mira, ahorita te voy a decir, antes que presentes a mi compañero, te voy a decir. No son las mismas canciones. Espérate, te voy a ver, son las de siempre. Esa es petición. Oye, saluda a doña Félix, que te esté escuchando, eh. Doña Félix, casi como mi madre, doña Félix, que le mando zordote. Ah, me insulta, me falta el respeto, ya, doña Félix, ya, no me tiene el respeto, ya, doña Félix, ya, ya. Pero te quiere mucho. Me dice que ando de cola alegre y no sé, pero con otras palabras, con otras palabras y ay, no sabe usted. Ah, me falta respeto. Salud, Ramón. Esto que dice así, mis amigos, vereda tropical, en la voz del payase Rucho. Rucho, aquí en la fiera, nuestro 4.1, y ve, 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 ve. Cuando quieran. ¿Qué dice? Voy por la vereda tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad. Saca la voz, nada más, ahí vas bien, saca la voz. En la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Muy bien, va, muy bien, va, muy bien. Con ella fui, noche tras noche, hasta el mar, para besar su boca fresca de amor. Y me juro, quererme más y más, y olvidar jamás, aquellas noches junto al mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, mi alma muere de esperar. ¿Por qué se fue? Tú la dejaste ir, vereda tropical, hazla volver a mí. Quiero besar su boca, otra vez, junto al mar. Vereda tropical. No, así hacía Pérez Fraga, Pérez Fraga hoy. Pérez Prado, Pérez Prado. Ay, te traicionó en su consciente. Te traicionó Pérez Fraga, Pérez Prado, perdón. Te tengo en la mente. Ya, 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 porque mucho relajo con ustedes, ya mucho relajo con ustedes. Me pongo de pie porque cantó bien. Cantó y sí, bien, ¿verdad? Sí. No está bonita esa canción, me acordé de ella. De Shibri Wall, muy bien. La cantaba mi abuelita. No me digas, la abuelita la cantaba. Perfecto, muy bien, bueno. Hola, Rucho, muy buenos días, Rucho. Buenos días. Vamos a ir al corte comercial, regresamos con la información que no se ve para nada con el payaso Ruchi, mis queridos amigos, y regresamos rápidamente, vamos a un corte macumba. Así es, papi. Señores, vámonos a un corte, comenzar aquí a la fiera. Vamos al corte y regresamos. Estás escuchando la fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Señoras y señores, a veces la vida te da oportunidades y no las, no las quieres tomar. Y el caso es que Macumba Show fue el día de ayer al banco, mandado por mí. Ay, gracias por las siete estrellas que nos están enviando, muchas gracias. Se quieren las estrellas. Dice DJ Cumbala, Guzmán Figueroa, dice saludos a todos en cabina y todos los fierecillos. Oye, espérame, ¿cuándo es cumpleaños de Cumbala? Porque ayer me escribió que era, ¿cuándo era cumpleaños? Era el ¿Cuándo es su cumpleaños, Cumbala? No, 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 ayer me escribió, ayer me escribió. O martes creo, me parece. Cumbala, recuérdame, por favor, ¿cuándo es su cumpleaños? No sé si es hoy. Es hoy, hoy. O el jueves, o el viernes. No sé la verdad. Es 22, hoy es su cumpleaños de Cumbala. Estamos en mi Facebook del Jarocho Show, estamos conectados, saludos, niños, saludos, saludos. Saludos. Hoy vienes con los ojos hinchados, Macumba, ¿por qué vienes? Mira, ahí te está viendo la cámara. Pues del velo, anoche no puedes dormir, papi, anoche. Del miedo de tu tarjeta, ¿verdad? Sí. Del miedo de su tarjeta. Estamos en mi Facebook del Jarocho Show, mis amigos. Estuve durmiendo con la perrita. Saludos para todos ustedes. Recuerda que este viernes vamos a estar trabajando en una taquería ahí en Rafael Cuervo. ¿Y quién va a estar ahí? Muy a la mexicana, muy a la mexicana. Ahí estaremos, que nos ponen un espectacular siempre ahí en Rafael Cuervo, que agradezco mucho al dueño. Dice Rucho que se voló la lona, dice. Y ahí vamos a estar, mis amigos, en, yo lo ignoro porque son atrasos que no, o sea, es que no captan el, la mercadotecnia, no puede haber errores, no puede haber comentarios negativos, entonces. La cumba ese. Nunca van a triunfar, créanmelo, nunca van a triunfar, entonces, si yo soy ya por un lado, ya, ya, ¿para qué regresar al pasado? No, no, no. Bueno. Tú a un lado y nosotros por otro lado. Por eso. Cada quien. Vamos, no, vamos a estar todos. Cada quien. No, no me dejen, no me abandonen, ¿qué les pasa? No, no, no me abandonen. No me abandonen. Ya como tienes tarjeta, uy, ya tienes tarjeta de débito ya. Ya se quiere ir, ya se quiere ir. Mira, se está ganando. Bueno, saludos para todos en mi Facebook, el Jarocho, saludos. Saludos. Bueno, les ha comentado que este viernes nos presentamos hoy en Rafael Cuervo, en frente de un, del único hotel, hotel, no motel. No. Del único hotel que existe en la avenida Rafael Cuervo. Ah. No hay pierde. No hay pierde. Muy bonito. En frente, en frente a la derecha, ahí está la taquería. Ah, mira. En frente hay una farmacia, cruza usted la calle, hay un de venta de cervezas, y junto, ahí está la, la taquería. Ah, güey. Ahí estaría. Hay un. Mira, otras, otras estrellas, barcanos, se vieron quién es. Dice, Abraham Falcón. Uy, Abraham Falcón. Milagro. Milagro, Abraham Falcón. Al fin le dieron permiso de hablar. No, espérame, espérame, al contrario. ¿Qué pasó? Le, le exigieron que no marcara y aquí con nosotros, que no tuviera nuestra amistad. No me porque le abriamos los ojos. Ah. Le dábamos consejos. Ponle los otros ojos más pa' que vean. Dice por acá, Abraham Falcón, dice, saludos, papá Víctor, un saludo para mi hermano, el conejo malo, desde la banca de un parque donde sigo viviendo, porque acuérdate que me corrieron. Desde la par, desde la banca de un parque, dice por acá el mensaje, bueno, pues un saludo para, para ti, y allá donde nos escuchas, en la banca de un parque, en los Estados Unidos, se mando un saludote. Ya quédate amarrado en el parque. No sabemos nada de ti, criatura del señor, pero te mando un saludo muy especial. Estamos contigo. Estamos contigo y, 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 y si, y si llega a haber alguna otra banca, avísanos. Para irnos a hospedar unos días por allá contigo. A la banca, a la banca, oye. Otra, otra banca. Oye, ¿cómo se llama? ¿Cómo, cómo se llaman los homes? ¿Home o cómo se llama? Homlers. Hom, Homler. Hom, Homler. Ahí va Piquero, manda un saludo a Carmen, que juega a desayunar ahí con doña Feli, que te está escuchando todos los días, Carmen. Muy bien, Carmen. Le mandamos, aprovechando, saludos a Raúl de Florida, a Luis de Alabama, a este, a la señora Valle, muchas gracias por sus estrellas de ayer, y ya este, si su niña quiere ir al show de Víctor Namán me habla y le coordinamos para para llevarla. Eso es otro show, ¿Eh? La obra de teatro fue una. Sí, sí. Y un show de comedia es otra cosa, ¿Eh? Nada que ver con el programa de radio, ¿Eh? Nada que ver. Es más diversión, porque es más, más libre de, ¿No? Entonces. Allá sí nos mentamos la mauser, nos insultamos, aquí no se puede, aquí no se puede. ¿Por qué? Pero allá sí, allá no, hombre, allá está botellazos ahí, ¿Verdad, Rucho? Sí, no se puede. No, hombre, la policía llega y olvídese. Buena onda, buen show, buen show. Hay va a haber un show ya de comedia, si se anima a ir con la contadora, ya nos habla y y coordinamos con el señor Víctor. Exactamente. Están ahí. Pero va a estar bueno el show el viernes porque, ¿Eh? Se retoma, ahí se pone siempre hasta el pulver, ¿Ah? Vos sabes que estás chiquito y le caben cuarenta personas. No, no, no. Le caben cuarenta personas, Rucho, ¿Qué más? Ahí se pone lleno siempre. Lo que pasa que como es el barrio de nosotros, la gente pues va con mucho cariño. Y eso es muy bueno. Entonces, este, los invitamos a que vayan y le mandamos saludos a todos los que están allá. Luke Autobody, Luke Autobody, me manda un saludo, Luke Autobody, saludos, ¿Eh? Sí, sí. Voy a necesitar contratar sus servicios para pulido y encerado del del carro de la chiquis. ¿Ah, ya? Sí. ¿Viera? No, para darle vida a la pintura, para darle vida a la pintura. Está bien así. Pues hijo, pero. Mira, ya sé. ¿Por qué eres malagüero? No, 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 espérate. ¿Por qué no pintas tu coche? Sí, está bien pintada. Hora de rosa. Sí, porque la chiquita es rosa. ¿Qué quieres? ¿Yo sea Ken? ¿Que yo sea Ken? ¿Que yo sea Ken? ¿O cómo? No entiendo. A que sea la pantera rosa. No, que no es rosa. Vaya. No, pero el 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 carro rosa es de la Barbie, ¿No? La Barbie. Sí. Y Ken es el. Ah, sí, te van a hacer Ken porque el carro no es tuyo, sí, va a ser. Se va a subir a él. Va a ser el Ken. El Ken panzón. Oye, mira. El Ken panzón. Ahí van y van a decir Ken, Ken. Ken panzota van a decir Ken panzota. Bueno, ya, déjate de burlas. Dice, dale al motor de tu auto el cuidado que se merece con Quaker State. Cuidas tu motor y al mismo tiempo obtienes el máximo rendimiento de él. Anímate a probar los productos de la familia pro de Quaker State, ya que cuenta con la última tecnología APSP que protege tu motor hasta por veinte mil kilómetros y te brinda máximo rendimiento de combustible. Puedes ahorrar hasta un tanque de gasolina cada tres meses, así que ya lo sabes, confía en los expertos en protección y tecnología para tu motor. Quaker State es la respuesta. Quaker State, tu copiloto. Quaker State en protección y tecnología para tu motor. Quaker State es la respuesta. Quaker State, tu copiloto y Quaker State está en el vacilón de la fiera. Noventa y cuatro con uno FM. Quaker State. Diez de la mañana con treinta y tres minutos, ya lo sabe usted, ya lo sabe que este viernes, entonces ahí nos vemos, viernes y sábado, viernes y sábado estaremos ahí en la avenida Rafael Cuervo con un espectacular de que nos ponen ahí. No me gustó el diseño de la lona, esa vez, no me gustó, muy sencillo, muy opaco, muy frío, muy frío. No, 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 no. Porque yo pasé. El que llena los lugares, modese aparte, el que llena los lugares somos nosotros, no el jarocho. El que llena los lugares. Y ahí no aparecemos, Rucho, no apareces tú, no aparece Macumba y no aparezco yo, no aparece, para que veas, tú estás más. Ah, pues yo nomás vi al jarocho. Para que veas. Y el que llena los lugares somos nosotros, no es el jarocho. El jarocho hace buen espectáculo ya adentro, pero no llena los lugares. ¿Quién paga? ¿Eh? ¿Quién paga? El jarocho. Que aparezca adelante. Póngalo hasta la red. No, para que veas que tú no sabes. No. A ver, cuando tú cobras, ¿quién te paga? ¿El jarocho o te paga Víctor Sánchez? Nada más, nada más respóndeme eso. A ver. Cuando tú extiendes tu mano. Ajá. Y te dan tu cheque, ¿quién te da el cheque? ¿El jarocho o Víctor Sánchez? A veces el jarocho cuando va de Bermuda. A ver, pregúntame a mí. No, nunca te ha dado el jarocho, nunca te ha pagado. Este sábado, ¿quién me dio? Japi, pregúntame a mí ahora. El jarocho. Ah, bueno, un día de veinte años, un día de veinte años. Pregúntame a mí. A ver. A ti, ¿quién te paga? Cuando te extienden tu cheque, fuerte, una cantidad fuerte, porque tu cantidad de sueldo es fuerte, ¿sí o no? Sí, claro. Dile al público. A ver, no, pero. No, no, diga al público. ¿Eh? Como le hijita a Rucho. Ahí voy, ahí voy. ¿Quién te paga, el jarocho o Víctor Sánchez? Víctor Sánchez. ¿Cuándo te ha pagado el jarocho? Nunca. Nunca. Solo esta vez el sábado, porque el jarocho ya no tuvo dónde cambiarse de ropa, ya se tuvo que ir así, y ya le tuvo que pagar, pero una vez. Pero ya Víctor Sánchez es el que llena los lugares. Sí, claro. El jarocho trabaja bien y ya estando ahí adentro, pero el jarocho no llena lugares. Nunca contraten al jarocho porque no les va a llenar. No les va a llenar el jarocho. No. ¿Y Víctor es el que los paga? Nosotros, Macumba, Rucho y Víctor Sánchez son los que llenan los lugares. ¿Y el chiquitín? Por lo menos de moscas, pero llenando. No, no. Sí, porque a veces no llega nadie, tampoco, no llega nadie. También va a medio kilo. Perdón, medio kilo. Ahí va el medio kilo, ahí va el medio kilo. Échale medio kilo. Ay, no puede ser, pero bueno. Bueno, mis amigos, vamos con la información que no sirve para nada. Sí, ha olvidado usted. Déjame terminar, no te encimes, no te encimes, no te encimes, porque se oye antiprofesional eso de decir, es novato, no sabe. Y grita, grita. Sí, y aparte es encima. Ay, con el calor que hace. Vamos con la información que no sirve para nada, con el payaso, Rucho. Todavía usted, que hoy veintidós de marzo del año veinte, veintitrés, estamos en espera de la invasión extraterrestre, y estamos en el octagésimo primer día del año, o sea que ochenta y un días han transcurrido, faltan por transcurrir doscientos ochenta y cuatro. Doscientos ochenta y cuatro días faltan para terminar ya el año, muy bien, sí. Faltan noventa y nueve días para el carnaval. Ajá, faltan qué? Noventa y nueve días. Noventa y nueve días, sí. Y hoy es día mundial del agua. Sí. Y también en el mundo islámico se inicia el ramadán. El ramadán. El ramadán es cuando dejan de comer la gente, se ponen en ayuno, por su religión. Sí. Y es una situación que la mitad del mundo se dedica a ese tipo de creencias, así como la otra mitad somos católicos, y bueno, en diferentes, creen lo que creas, pero cree en algo, ¿no? Entonces hoy se inicia el ramadán, pero también es el día internacional, mundial, universal del agua. Como una aseveración de conocimiento, se supone que el agua no nada más existe en el planeta Tierra, se ha descubierto que el agua se encuentra en el universo en forma de líquido viajando a través del espacio. El agua. Sí, el agua. Se acaba de descubrir una nueva forma. Pensaban que el agua nada más venía en forma de gas, que es H2O. No. En el espacio viene como en forma de una célula gigante, como si fuera una célula de plasma, así viene el agua y se supone que el agua es la que hay más en el universo, se ha descubierto porque el agua es vida. Sí, era de suponerse que lo vital para la vida tendrían que trasladarla a cualquier lugar donde fueran a vivir. Es como tú, te cambias de casa y qué te llevas, lo vital, el tanque de gas, la estufa, el refrigerador. La cama. Eso no es tan vital, porque ahí hasta en el petate. Pero lo vital, claro, entonces las generaciones y los seres ultra espaciales al cambiarse tienen que llevarse lo vital, eso sí tiene lógica. Lo encuentra. Tienen que buscar la manera de trasladar el agua a donde la requieren. Y donde hay, ir a buscarla porque. Así es. Se dice que hay planetas que son de pura agua. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, esto es una idea mía, no vayan a decir, ay, Rochata, no lo sabe. No. Yo pienso que la densidad del agua en diferentes partes del universo es lo que cambia. Entonces, en algunos lados al ser más pesada, en otros lados menos pesada. Muy bien. O con más oxígeno o con menos hidrógeno. No, pues sí, no dijiste nada. Yo pienso que las salas de una casa en cualquier fraccionamiento. No, no tienen nada las casas. En algunos fraccionamiento puede ser más grande, en otros fraccionamiento puede ser más chica. Sí, sí. No, gracias, muy amable. Ándele, pues. Gracias, vamos a un corte comercial, estamos con más. Adiós. Adiós. El programa de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de la fiera. mis amigos, en mi Facebook hay una publicación donde vamos a trabajar este viernes y sábado al lado de mi gran y entrañable amigo, mi gran y entrañable amigo, Alberto Aguilar Showbar. A ver, a ver, tú hablas mal de él. Cállate la boca, no trabajamos, niño, ¿qué te pasa? Al lado de mi entrañable amigo, Alberto Aguilar, casi como mi padre, que estoy muy orgulloso de tener su amistad y para mí el mejor, no uno de los mejores, no, 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 no es uno de los mejores, es el mejor. Mira, ya te está contestando. El mejor, este. ¿Mejor qué? Eh, caracterizador de Vicente Fernández. Ah, el mejor caracterizador. Que ni se parecía, dijiste. Qué cosa, por favor, hombre, se parece, vaya, parece que estás viendo a Vicente Fernández ahí. Como cantara mucho Rucho, sus canciones. Claro. Tengo que olvidar su amor, si me causa un gran dolor, su cariño me hace daño. Y él canta, no sé cómo canta, pero él canta en la otra parte, la otra parte de mí, la mitad de tu amor, tu complemento mejor. A mí sí me hace que sí se parece mucho a Vicente Fernández. ¿Verdad que sí? Porque el otro día había agarrándole una bubi a una muchacha. Ay, pero fue por error, fue accidente, fue accidente. Además, ¿para qué se acerca la puerta cuando él la va a cerrar? Ay, Dios mío, pero bueno. Son las once de la mañana con cuarenta y seis minutos, once con cuarenta y seis, mis amigos, y este, quiero decirle que gracias Alberto Aguilar que nos va a llevar a Puerto Rico, Puerto Rico. Acaba de conseguir dos fechas para Puerto Rico en septiembre, uno y dos de septiembre en Puerto Rico. ¿Qué te ríes tú, burro? ¿Qué te ríes tú? ¿Con qué te ríes tú como bobo? En Puerto Rico hay uno aquí en Madreselva por donde yo vivo. Dos, señor Puerto Rico. Entonces hay que practicar la canción. En mi viejo San Juan. ¿Cuántos sueños forjé? Póntela, por favor, póntela para practicarla. Nos va a llevar a Puerto Rico el día uno y dos de septiembre, mis amigos. Al igual nos está llevando a Texas, a Dallas ahorita. Vamos a ir a Dallas, ahora sí, ahora sí ya. A mí me va a llevar a la base espacial y nunca me ha llevar. Bueno, entonces vamos a ir. Sí, porque me habla de otras cosas. Estoy, estoy en negociación y me está. El veneno. Por eso no lo llevo a negociación. Ya me sacó otra cosa. Nada que ver con el impacto que estamos dando. Nada que ver. Él quiere ir al, al, al centro de diversiones. Quiere ir a divertir. Él quiere ir a tragar. Y tú no. Bueno, yo también. Bueno, yo también, pero vaya, pero no tan descarado. Víctor, cuando llega ya, se convierte en chino. Se va a los bufets chinos, a los masajes chinos. Cállate la boca, hombre. Bueno, ¿quieres empezar a vender más en tu negocio? Escúchame bien, ¿quieres empezar a vender más en tu negocio? ¿Qué tal esta publicidad? En Serviespe te ayuda a poner al cien la imagen de tu negocio. El sol ya te achicharró la lona, el vinilo, el microperforado. En Serviespeed encuentras todo lo anterior, además volantes, stickers, souvenirs y hasta offset digital, todo en un mismo lugar. Elige la calidad de impreso Serviespeed. ¿Con quién más? Pues con Don Ignacio. Don Ignacio, que le mandamos un saludo muy especial. Y pongan atención, jóvenes ilustres, en Serviespeed están solicitando ayudantes en general. Aquí si hay trabajo, señora, levante a su yerno bolsón, levántelo. Aquí hay trabajo en Serviespeed. Si te interesa aprender el oficio de las artes gráficas, no dudes en visitarlos en Vendrel, le voy a dar la dirección, Vendrel 363 entre Méndez y Figueroa. Vendrel 363 entre Méndez y Figueroa. Olvídese la dirección, no le dio tiempo de memorizar la dirección. Bueno, Vendrel 363 entre Méndez y Figueroa. Pero si no se le queda grabada, anote el número, señora. Rápido, agarre su celular de una vez y háblele a su yerno. Oye, me hijo de la nena. ¿Cómo que no hay trabajo? Si aquí Vitor lo está diciendo al aire. 22 93 76 79 66. Le repito, 22 93 76 79 66. En el mundo de la impresión, impreso Serviespeed es la solución. Bueno, Puerto Rico de mi vida, mis amores, mi familia, mi gente. Mi mamá fue de Puerto Rico un tiempo. Mi mamá fue de Puerto Rico. ¿Y ahorita? No, ahorita ya es del cielo. Ya es del cielo. Mi mamá ya es del cielo ahorita. Pero, pero, mi mamá fue de Puerto Rico. Mi mamá nació en Puerto Rico. De muy chica la trajeron aquí a La Huaca. Pero mi mamá nació en Puerto Rico y yo le guardo gran cariño a Puerto Rico. No me digas. Gran cariño. Cántale a Puerto Rico. ¿Te va a llevar a Ruchín? A Puerto Rico esa melodía, mis queridos amigos, que dice así. En mi viejo San Juan. Eso. ¿Cuántos sueños por qué? En mi noche sin paz. Saca la voz, saca la voz. Mi primera ilusión y mezcuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde me fui hacia extraña nación, pues lo quiso el destino. Métale sentimiento. Pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo San Juan. Mal interpretado. Adiós. Allá en casita. Hoy, qué querido tierra de mi amor. Adiós. Adiós, Rucho, mejor que mí. Adiós, Rucho. Adiós. No, tienes que meterle sentimientos desde un principio. No te lo llevas a Puerto Rico. Puerto Rico del alma. Nos estaremos viendo 1 y 2 de septiembre, Puerto Rico, allá, llevando la comedia veracruzana a Puerto Rico. En mi viejo San Juan. Eso. Cuántos sueños porqué en mis noches de infancia. Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Ahí entro yo. Una tarde me fui hacia extraña nación, pues lo quiso. Ahí entro yo, pero de una manera muy, ¿sí me entiendes? Muy Juan Gabrielazo. Porque sí me escuché muy Juan Gabrielazo. Ahí tienes que meterle un poquito más de engranes, de engranes. ¿Cuál grano? No, granos no, engranes. Una tarde me fui hacia extraña nación, pues lo quiso el... Y te aprietas lo que tengas que apretar y saca la nota. Pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Canta igualito a Pedro Fernández. Yo cantar igualito a Pedro Fernández, no estuviera yo aquí soportándote. Señoras y señores, ¿quiere decir, ey, quiere salir de la rutina el día de hoy y comer algo diferente? Pon atención. ¿Qué tal unos ricos mariscos del restaurante Play Hermosa? Play Hermosa está con nosotros. Puedes disfrutar de unos ricos camarones, pulpos, pescados, platillos únicos como unos camarones a la zarzamora. O la tradicional torta de mariscos. Su frescura y sabor los caracterizan. Además tiene especialidades como pizzas, alitas, ensaladas y mucho más. Y si te agarra la sed de la peligrosa, tiene un gran menú de mixología para disfrutar con amigos, familia o con quien prefieras. Date un gusto y prueba lo mejor del mar directo a tu paladar en Restaurante Playa Hermosa. Te esperan en Revillagigedo, Entre Icaso y J.M. García. Revillagigedo, Entre Icaso y J.M. García para que tú los localices. Revillagigedo, Entre Icaso y J.M. García. O pida domicilio al 2291-932570, 2291-932570, Restaurante Playa Hermosa, Veracruz está con nosotros. Restaurante Playa Hermosa. Vámonos al corte comercial, regresamos con más mis amigos. Nada más le comento que en mi Facebook del Jarocho Show, yo quisiera pedir eso un favor, en mi Facebook del Jarocho Show, estamos con una mención el día de hoy, que subimos una publicación, me gustaría que usted la compartiera, que nos ayude. Tenemos que llenar el lugar el día viernes y sábado, lo tenemos que llenar, porque Alberto Aguilar viene desde Houston a trabajar aquí a Veracruz. Entonces, como él nos conecta, me permites tantito, déjame, déjame sacar tu sueldo, déjeme sacar su sueldo. Me está hablando, una preguntita, mamá, no te voy a quitar mucho tiempo. Ya me tienen harto los dos. Sí, ahora sí te quieres ir, como ya tienes tarjeta, ya te quieres ir, como ya tienes tarjeta, ya te sientes empoderado tú. ¿Ya le hablaste al dueño? No, 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 no le he hablado. Háblale cuánto llega de boleto, porque no va a llegar Alberto Aguilar sin nada de dinero. No, de todas maneras. ¿Tiene que hablarle? Ay, sí, en Guatusco perdí cuarenta mil pesos, señor, que no pierdo yo otros cuarenta. No estoy diciendo eso, que ya la obra del teatro está muy buena. Pero perdí cuarenta mil pesos. Cállate, no digas eso, que se está huyendo. Es nada más para que te imagines, que aquí no hay unas ganas, otras pierdes y otras te emparejas. Cuarenta mil, un poquito más de cuarenta mil pesos perdí en Guatusco. Pero está bonita la obra, piste el juez. Cuando van a Guatú, toma la loma, que vamos a ir a Guatusco. No, pero también no nos anunciamos nosotros. No, pero fue una falla. No nos anunciamos nosotros. Bueno, tú ya sabes cuál fue la falla. Sí, no nos anunciamos. Porque Guatus fue el doble. Peso a tres patines y no nos anunciamos nosotros. Si hubieras, la gente hubiera sabido que ibas a ir. Que íbamos a ir. Sí, pero como. Pero no supo. El vacilón va ahí en sí. Si la gente va de vacilón. Poquito más de cuarenta mil pesos perdimos ahí en esa gira. Ahora hay que robar a alguien. Cállate. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de La Fiera. Noventa y cuatro punto uno FM. Ya estamos en YouTube, mis amigos. Efectivamente, usted se puede conectar a YouTube y nos va a ver el día de hoy cómo venimos todos cacheteadones. Hoy que es mitad de semana y es miércoles veintidós de marzo. Saludo para todos ustedes. Ahí tenemos a Rucho que déjate de sacarte el moco. Por vida y salud de tu madre que te escucha. Por vida y salud de tu madre deja de sacarte el... Oye, ¿qué te pasa? Se les olvida que tenemos una cámara. Sácate el moco en tu casa. Medio dedo tenías, Rucho. No, es que estaba tocándome la nariz. De verdad, es que se nos va la... A ti también te tomó la vez pasada la cámara. Sí. Ah, sí. Te tomó medio dedo tenías adentro de la nariz. No sean, no sean antihigiénicos. Pero tú también, papi. Por eso, pero no me peguen el moco abajo del escritorio. El moco no es un chicle, señor. Allá hay bota de basura. Háganlo en el baño. Si se quieren meter el dedo, háganlo en su casa. No, aquí en la nariz. Lo vienen a hacer aquí en cabina. Pero tú es que lo ves... No, no, no. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es el que los enseñas a nosotros para esto. Yo me saco el moco, pero sin la cámara, señor. Voy a hablar sin regreso. Adiós mío. XC1 Noticias presenta un enlace especial a través de XC1 98.1 FM. La Fiera 94.1 FM. Mis amigos, hoy tenemos un invitado que ya nos preguntaron, bueno, el invitado qué hace. Porque ahorita ya con la transmisión de YouTube, la exigencia de la empresa. Claro. La exigencia del director de transmisión. El director de transmisión de YouTube, de donde nos encontramos el día de hoy. Ya puedes entrar a YouTube y poner La Fiera Veracruz y nos va usted a ver. Tenemos un invitado y nos está preguntando, ¿qué hace el invitado? Canta, baila, hace magia, ¿qué hace? O sea, hay que hacer un casting de invitados, que es lo que hace, ¿no? Vamos a preguntar, ¿cuál es su nombre, amigo? Buenos días. Muy buenos días, Víctor. Macumba, Rucho. Mi nombre es Mauricio Álvarez. Ah, Mauricio, ya estuviste hace 15 días, me parece, ¿no? Así es, aquí anduve con ustedes. Hace 15 días estuvo Mauricio por acá. Y bueno, pues, el día de hoy quiso regresar, no sé a qué. Pero vamos a preguntarle, ¿qué nos trae Mauricio para el día de hoy? Bueno, traigo hoy una información, estaba escuchando que Rucho comentaba que hoy es el Día Internacional del Agua y efectivamente, ¿verdad? Este entra en vigor en 1993 con la finalidad de hacer conciencia acerca de la importancia de cuidar los recursos del agua, ya que este es un elemento vital para la vida de todas las especies en la Tierra. Y otra cosa, Víctor, estaba escuchando que Macumba ya tiene tarjeta de crédito. Pero por ahí quería ver si me podía hacer un préstamo porque siempre... No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, vamos por orden. Ando de bolsar, Rucho. A ver, tú no me vienes a buscar. Vamos por orden, vamos por orden, vamos por orden, vamos por orden. ¿Eh? No, vamos, vamos por orden, no, no sé. Ay, no, es que mando yo a hacer algo a Rucho. No, es que de verdad yo mando a hacer algo a Rucho, es increíble, es increíble, de verdad, es increíble. Señores, créanme, algo que lo mando yo a hacer, de verdad, algo que lo mando yo a hacer y me meten problemas. Por eso ya no lo mando a hacer nada, ya no lo mando a hacer nada. Le dije, mándame a mí, pero no. Ya no lo mando a hacer nada, de verdad. Le dije, le dije a Rucho, Rucho, ¿sabes qué? Con, con discreción, con discreción, con discreción, ve por mi café, ve por mi café con discreción. Casi no lo mando yo a Rucho nada. Yo te ofrezco una discusión. Agárrenme este micrófono, por favor, compañera, este, acomódaselo bien. Yo solamente quiero hacerte una pregunta, Rucho, ¿qué va de un café caliente a un jugo frío de naranja? Bueno, nada más para que veas que su hemisferio izquierdo lo sintió caliente tu jugo, compañera. Estoy reclamando medio mundo, oigan, mira mi jugo, me dice Gerardo, te lo juro, amiga, que no fui. Me dice Gerardo, no, no, no sé, le dije, no sé, me lo tiraron. O sea, vio mis cosas, vio el jugo y mis cosas. Déjame, déjame explicarte qué sucedió. Amigos, tengo, tengo a mi compañera Sol, programadora de IFM y locutora de IFM 102.9, que el día de hoy viene aquí a cabina, por primera vez entra Sol aquí a cabina. Y enojada. Y enojada, porque ella siempre tiene buen humor, siempre anda muy alegre, y resulta que le voy a explicar qué fue lo que sucedió en vivo, señores. Jamás, ya, yo ya no mando a Rucho a nada, ni lo invito, ni lo, ni lo llevo, nada, ya. Él ya anda muy mal. Ahora se me ocurre decirle a Rucho, con discreción, con discreción, ve allá afuera que está un café. Él ya sabe que está en las escaleras, porque no se permiten líquidos aquí en el edificio. Está en las escaleras, le dije, con discreción, vete a las escaleras, ahí hay un café. Resulta que él entra con un vaso igualito, como, ¿verdad? Eso sí tengo que decirte, el vaso es igualito al del café, ¿no? Entonces, cuando entra aquí, yo no me doy cuenta, pero de repente veo que fallo Castillo, que Sol, se me quedan viendo, me señalan, me acusan, me llaman, o sea, de ratero no me bajaban con ese dedo señalándome aquí en la ventana. ¿Qué quiero hacer una pregunta? Espera, ya me déjame terminar. Y entonces resulta que cuando yo volteo y veo, me dice Sol con los labios, ese es mi jugo. Y yo bajo la mirada y veo un jugo de no sé qué cosa es, y volteo a ver a Rucho, y me doy cuenta que en lugar de haber metido mi café, me metió el jugo de Sol, y Sol, cuando tiene hambre, patea la puerta y va a recuperar lo que es de ella, ¿eh? Güey, entro desde las siete de la mañana a esta hora, ya estoy muriendo de hambre. Sí. Mi pregunta es, yo nunca te he visto tomar café con popote, amigo. Entonces, lo que más me preocupa es que... O sea, fíjate nada más. Rucho metió... Fíjate nada más. Extrañó a Rucho. Aparte que el vaso... Pues díselo, toma como quede. El vaso estaba frío, que no era café. Era de color naranja porque se logra ver. Era de naranja. Era naranja. Y traía un popote. Y traía un popote. O sea, ¿en qué cabeza de alguien cuerdo que no tenga fumarolas mete un jugo de naranja? Pero yo tengo la... Tú ibas ahí, hijo, yo te ofrezco una disculpa, Sol, te ofrezco una disculpa. Gracias, compañero. Ya vine a pelear, ya me pusieron de buen humor, ya me voy a tomar mi jugo de naranja. Muchas gracias, qué vergüenza. Manoseado y paseado, porque con discreción también lo metí. Y ahora ya se enteró medio edificio de que te había perdido mi vaso de jugo. Pero fíjate nada más por tomarlo en cuenta. ¿Ya ves? ¿Para quién lo manda? Compañero, buenos días. Disculpame, hasta el gerente se enteró de eso, vaya. Hasta el gerente se enteró. Vaya, no sé, no sé, es increíble, de verdad. Me dijo Macumba, yo voy, papá Vitor. Le dije, no Macumba, esto es un trabajo profesional para alguien. Y mira. Vaya con... Para alguien cuerdo, alguien cuerdo. Alguien cuerdo. Señora, mamá de Rucho. Mamá déjame escuchar, vas a mi cámara, mamá necesito escuchar a Rucho. ¿Qué pasó con un café frío y con un popote? Llegué, hablé con los chavos que estaban afuera y de pasada vi el vaso y sin voltear a verlo, lo agarré. Pero sí sentí raro, bueno, porque tiene popote. Dije, bueno, a lo mejor le mandaron popote y me lo traje con popote. Pero nunca volteé a ver el vaso lo que traía, ¿eh? Tampoco lo sentí caliente, la verdad. Porque no se lo manda frío. ¿Cuándo va a brillar Rucho, papá? No lo lleves a los Estados Unidos porque es capaz también. No, no, no. ¿Tú crees que yo lo voy a llevar a Puerto Rico así? ¿Tú crees que yo lo voy a llevar a Puerto Rico? No, ya no, Rucho. Ya es para que ya nada más de su casa la estaciona y de la estaciona a su casa. Ya. Y si acaso al Mercado Hidalgo a comprar natas. Ya no, ya no, mis amigos. Ya corro riesgo yo de que se me pierda. Hay una sorpresa próxima. Papabito. La próxima semana van a tener una nueva noticia de actividades del payaso Rucho. Muy bien. Mientras tanto. Se baila a la playa. Muy bien. Tenemos buena noticia desde ahora porque para los amantes de la salsa. ¿Quién no ha bailado canciones como Vete Ya o Perdóname? ¿Quién no las ha bailado? ¿Las ha disfrutado? Bueno, pues. Éxitos de Dani y Daniel. Que puedes disfrutar esas y más canciones este 15 de abril. Pues Dani y Daniel se estará presentando en Sabrosuras al Zoteca Bar. Así es, 15 de abril. Prepara tus mejores pasos y, por supuesto, ve buscando a tu pareja porque la salsa romántica de Dani y Daniel viene a ponerle ambiente a la noche. Los boletos están a la venta en Sabrosuras al Zoteca Bar en J. J.B. Lobos número 42 y al teléfono 2294-5252-59. Recuerda, Dani y Daniel es de 15 de abril en Sabrosuras al Zoteca Bar. El lugar de moda, Sabrosura Bar. Sabrosura Bar. El lugar de moda, J.B. Lobos número 42. Entra Allende y Netza, teléfono 2294-5252-59. Sabrosura al Zoteca Bar. El único lugar para bailar, gozar y disfrutar solo. Sabrosura Bar. Y recuerda, si te corren... Permíteme... Ahí va. A ver, permíteme tantito. Déjame ponerte el balón. Déjame ponerte el balón. Viste, ya me estás quedando... Estoy quedando loco de rucho. Es lo que me dice el doctor Gardoki. ¿Qué dice? Se te pega lo malo. Señoras y señores, si te corres de otro lugar, no te preocupes. Vete a Sabrosuras al Zoteca Bar. ¿Y si estás cerrado? Toca, estamos ahí adentro, niño. Sabrosuras al Zoteca Bar está con nosotros. Vamos a un corte y regresamos con más. Aquí al Bacerón de la Fiera, Noto 4.1 FM. El show cómico número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de... La Fiera. Bueno, vámonos rápido, mis amigos, porque tenemos aquí a nuestro invitado y no he hecho nada y es una falta de respeto y ahorita tengo otro invitado a las once y media, así que... A ver, Israel, ¿cómo se llama? Hijo, despierta, criatura. ¿Cómo te llamas? Mauricio. Mauricio, Mauricio. Muy bien. Acuérdate de Mauricio Garcés. Bueno, Mauricio, ahí está. Me estás hablando del agua, ¿verdad? La importancia del agua. Bueno, ok. ¿Qué más? ¿Qué más trajiste aparte del préstamo que querías con Macumba? Sí, es que escuché que le van a prestar, ¿qué? Catorce mil pesos. ¿Me puede prestar diez y le dejo cuatro a Macumba? No, le van a dar una tarjeta de crédito. De crédito, sí. No le van a prestar. Le van a dar una tarjeta de crédito con un crédito de catorce mil pesos. Ah, pues ahí está. Bueno, resulta que ya no los quiere. ¿Ya no los quieres? No. ¿Pero por qué? Si es para una emergencia. Sí, pero después tengo que pagar. Ah, no, pues sí. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres gratis o cómo? Pues sí. No, pero bueno. ¿Qué más nos traes, Mauricio? Bueno, algo. Una noticia calientita. El día de ayer, Japón se corona campeón en el Clásico Mundial de Béisbol, venciendo por score de 3-2 a la selección de Estados Unidos. Ajá. Y otra información es que un día como hoy, pero del año 1963, los Beatles lanzan su primer álbum, el de Please Please Me, y alcanza el número uno. Y en el 2001 muere William Hanna, socio de Joseph Barbera, en la creación y realización de dibujos animados como los Picapiedras. ¿Cuántos de nosotros no crecimos, verdad, viendo esas caricaturas de Hanna Barbera? Digo, yo soy un imán de locos. Soy un imán de pacientito. O sea, digo, ya me estoy creyendo que yo soy un imán de... Otro pacientito más. Digo, mira, Mauricio, aquí se ríe como bobo. Vaya, también, no entiendo. Eso que me traes, ¿qué? No, no entiendo, Mauricio. Es información como rucho, que no sirve para nada. Sí, 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 efectivamente. Muy bien. Ahora te voy a hacer una pregunta, Mauricio. Tú sabes que vamos a tener un contacto extraterrestre en unos días. Pues ya estamos aquí, Víctor, los extraterrestres, ya andamos deambulando. Según el Pentágono, según... Nos van a la información en Radio Escucha, de Estados Unidos. Según el Pentágono de los Estados Unidos... Así es. Mañana veint... Ah, ya así es, dice Rucho. Yo te dije ayer. Nada, tú no traes la información. No te dije ayer. Pero no traes la información. A ver, yo te dije ayer y ayer todos dijeron que estaba loco. Yo les dije que había una ola de... Pero no das la información completa. No, bueno... ¿Quién dijo la ola? En el Internet. Aquí nos están diciendo... Según el Pentágono... Nos están mandando la información. Según el Pentágono de los Estados Unidos, mañana veintitrés de marzo... Mañana veintitrés de marzo... Según el Pentágono de los Estados Unidos... Tendremos una invasión alienígena. Es el contacto, un contacto. Prepárense, terrícolas. Nos lo manda un Radio Escucha de los Estados Unidos. Queridos, mañana veintitrés de marzo tendremos una invasión alienígena. Ah, pues vamos a tener miedo. Yo no voy a venir ni voy a salir de mi casa tampoco. No, pero que van a venir a ayudarnos. ¿En qué te va a cuidar? ¿En qué te va a proteger tu casa de madera? Los que van a venir son los de la federa. ¿En qué te va a proteger? Con un almendrazo se cae el techo. ¿En qué te va a proteger la casa de madera? Madera. Ni la mía me va a proteger en una situación de esas. No, hijo. Hermanos terrícolas. A lo mejor con tanta telaraña que tiene ahí en el techo. Puede ser que le tenga un rayo. No, pero no son telarañas. Es el adorno de Halloween. De Halloween, Halloween, Halloween. Ay, no es tan mal. Sí van a venir, pero viene la Federación Espacial, que es la que cuida al universo. Vienen a poner en orden porque aquí... Oye, que murió Rebeca Jones. Sí, ya murió. Pero tiene un año, creo, ¿no? No, apenas. Apenas. A la madrugada. A ver, este, Mauricio, tú que traes la información. No me digas que murió en la madrugada. Estaba leyendo esta mañana que murió la actriz a los 65 años de edad. Entonces, ah, la que murió primero fue Christian Bach. Christian Bach, de Humberto Zurita. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, uno de ellos dos, no me acuerdo si Christian Bach o... No, porque la que... Christian Bach... No, perdóname, perdóname. Prucho no tiene micrófono. A ver, uno de los dos. Él no se da cuenta que no tiene micrófono, pero él quiere hablar. Él quiere tener amigos. Te quiero mucho, papi. Estoy acordándome, es Humberto Zurita y el otro esposo de Rebeca Jones. Es un delgado él, hombre. ¿Cómo se llama? Ay, Mauricio, tú no me ayudas en nada, Mauricio, tampoco. A ver, es Christian Bach y Rebeca Jones. Christian Bach y Rebeca Jones. Acá tenemos, parece ser que nos van a apoyar. Adelante, Adrián. Hola, mi querido Víctor Sánchez. Hola. Oye, tenemos promoción. A ver, te pongo Ceci para que te explique. Ah, sí, sí, sí. Sí, bueno, buenos días, ¿con quién habló? Sí, aquí habla usted la fiera, Víctor Sánchez. Ah, hola, ¿qué tal? Sí, Ceci Rodríguez, la secuilocutora de la fiera en la tarde, a partir de la una. Ah, pues trabajamos aquí mismo, sí, sí, me acuerdo. Ah, sí, bueno, pues me encuentro en campo en este momento y sería, me encantaría. Para mí, de verdad, sería un grandísimo placer que pudiera pasar mi enlace, perro. Ay, Dios mío, vamos con el enlace porque esta niña no respeta, no respeta mayores. Vamos a hacer un corte comercial y le estamos con más mis amigos aquí en el vacilón de la fiera. 94.1 FM. Ay, Dios mío, qué calentamente peligrosa. Once de la mañana con veinticuatro minutos, once con veinticuatro, ya tuvimos el enlace con promoción Ceci Rodríguez, la sexy de la radio. La más guapa. Ay, se me olvidó que tenía que traerle una fotografía de hace tiempo, de hace un par de años, de Ceci Rodríguez. Ah, es que ayer me puse a vender tortas de elote y se me olvidó de la fotografía. Pues ya mañana se la trae, mañana. Sí, pero era hoy, el día era hoy, que ayer estuvieron hablando y me dijo el Jarocho, tráeme una fotografía. Y le dije, sí, 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 recuerdo cuál es. Es que hace años, aquí nos tomamos una foto con Ceci Rodríguez, aquí en cabina. Ajá. Y estaba yo escuchando el programa de la una de la tarde, del Jarocho, que estaban hablando de que decía el Jarocho que se veía mejor hace años atrás, que ahorita que ya hace ejercicio, que va, que tiene nutrióloga de cabecera, que hace esporvilio, no sé qué deporte hace ella, no sé qué deporte haga. Que está muy bien, está, está bien cuidado su cuerpo, es una delgada, es una mujer atlética, deportista, pero antes, vaya. No, y ahorita se ve hermosa, eh. Sí, pero para mi gusto, antes estaba chiviri won, ahorita nada más está chiviri chiviri. Para mi gusto, está muy cuidada, está muy trabajada, sí, pero como que está muy flaca. Ahí va Rucho, que voy a decir algo. Las mujeres quieren estar flacas, ¿quién quiere estar flacas? Sí, pero no hables de las mujeres. No estoy hablando mal de las mujeres. No hables de la sexy, de Mirna Caballero, no hables de nadie. ¿Quién está hablando de Mirna? Mire, ¿quién quiere estar hablando de Mirna? Mirna es muy bonita también. ¿Qué va a ser bonita Mirna? Señores, amigo mecánico, amigo mecánico, ofrécele a tus clientes la mejor calidad en las casas del radiador. El radiador tiene radiadores automotrices, agrícolas, carga pesada y hasta fabricados con medidas específicas. La casa del radiador es el único distribuidor en Veracruz de la marca mexicana Raza. Los que saben de calidad saben que es una buena marca. Además, se mejoran cualquier cotización ya que tienen precio especial para talleres. Precio especial para talleres. Así que ya lo sabes, si buscas precio y calidad, envíales WhatsApp al 2296-66-9479. Y cotiza. El envío a domicilio es gratis y al momento. La casa del radiador siempre al frente de tu motor. Prolongación Miguel Alemán, 2419, a media cuadra de Mangos Tristes. A media cuadra de Mangos Tristes, ya lo sabe. Y para mayor identificación, son los de naranja y negro. Son los de naranja y negro. La casa del radiador siempre al frente de tu motor. Mauricio, tú que estás de invitado, no seas malito, para que no te aburras. Mándanos un corte comercial, si eres tan amable, porque también te tenemos aquí y no participa. Pues a ver si se lo sabe. Ah, claro que sí. Tú lo vas a decir y él lo va a hacer. ¿Te parece bien? Dale la muestra, sin gritar, dale la muestra. Y el efecto del trrrr, así como le haces tú. Adelante, hijo, vamos. Señores, vámonos a un corte. Comenzar aquí en la fiera, no te guardes lo punto uno FM. Adelante, Mauricio. Claro que sí, radioescuchas. Nos vamos a un corte comercial en la fiera, noventa y cuatro punto uno FM. No sé, aquí el que no está loco se mueve, mis amigos. Oye, quiero mandar un saludo a mi amigo Luis. Bueno, no dice que ya nos vamos al corte. Papi Ringo, rápido, rápido. Para mi amigo Papi Ringo, que mi amigo Luis, mandamos un saludo y ya estaremos hablando personalmente. Te tapa, rucho, pero... ¿Qué? ¿Le pediste dinero prestado? ¿Algo quieres de él? Es otro proyecto, ¿no? ¿Algo quieres de él? Es que últimamente... Ahí le pediste, ¿algo quieres de él? No, no quiero, no quiero nada. Simplemente estamos tratando de activarnos en la tarde porque me duermo toda la tarde. Y quiero moverme, porque si no me voy a volver viejo y feo. Ah, no, no, no. El show cómico número uno de la Radio Veracruz. Escuchas el vacilón de La Fiera. Y continuamos, amigos. Son las once de la mañana con treinta minutos. Once de la mañana con treinta minutos. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado especial aquí en cabina de La Fiera 94.1 FM. Señoras y señores, va a haber un recital de piano aquí en Veracruz. Pues en Boca del Río prácticamente. Esto será el veinticinco de marzo a las seis de la tarde en la sala E del Foro Boca. Y el artista invitado, Eros del Ángel, que va a estarnos deleitando con este recital. Así que vamos a recibirlos aquí en cabina. Eros del Ángel, que nos va, que nos acaban de enviar, que es un invitado. Pero tenemos aquí al pianista Juan Galicia. Juan Galicia, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Juan Galicia. Oye, ¿por qué no pusieron aquí, este, vaya en lo principal? Juan Galicia, pusieron el invitado y no el principal. No, es que está pasando que todo el proyecto lo estoy creando yo. Juan Galicia lo está creando. Pero como primer invitado para este sábado tenemos al maestro Eros del Ángel. Entonces, es un hombre, aparece en publicidad. Porque él es el que va a hacer el concierto el sábado. Ok, ok. Entonces, tú eres el que estás creando el evento. Así es. Ok. Juan Galicia, que es pianista y que el día de hoy nos viene a platicar. Cuéntanos, por favor, ya, ahora sí, ya en forma. El Recital de Piano, este 25 de marzo a las 6 de la tarde, Sala E, en Foro Boca. Pues les platico, este proyecto sale 88 teclas porque el piano tiene 88 teclas al final. Tiene 88 notas. Entonces, son recitales de piano donde podemos apreciar música clásica de todos los compositores. Y sobre todo, música que hemos escuchado en películas, hemos escuchado en caricaturas. Y, bueno, al final lo importante es ir a disfrutar. Es solamente piano y tenemos cuatro conciertos. El concierto, este sábado, con el maestro Eros del Ángel. Siguiente concierto, 15 de abril, con el maestro Daniel Espíritu. Siguiente concierto, 20 de mayo, con su servidor, Juan Galicia. Y finalizamos con el 17 de junio, la maestra Argenía Durán. Todos pianistas veracruzanos. Esto va a ser una temporada veracruzana. Oye, pues muy interesante para todos los amantes del piano. Solo va a ser piano. Solo va a ser. Música de piano. Nada más. Esto para viajar, para relajarse, para disfrutar. Porque es una sensación extrasensorial cuando uno disfruta la música de piano. Que he tenido la oportunidad de estar en recitales. Y, bueno, es una sensación indescriptible. Cómo podemos conectarnos con la música. Y ustedes, que son los maestros que hacen esa magia de la conexión. Y, sobre todo, sentir en un concierto presencial, donde tú estás enfrente del artista, puedes sentir toda la vibración saliendo del piano. Entonces, es una parte muy emocionante como para estar ahí y escuchar música hermosa. Música que a veces nos crea ansiedad. Música que a veces nos crea mucha paz. Entonces, hay de todo. Mucha paz, exactamente. Oye, Juan Galicia, ¿desde cuándo pianista? ¿Cuántos años de profesional? ¿Desde cuándo tocaste el primer piano? No sé si tocaste el piano del dinosaurio cuando eras niño. ¿Te acuerdas? No sé si a tu edad había un dinosaurio que era un dinosaurio. No, un hipopótamo. Ya me acuerdo. Era un hipopótamo que tenía un pianito y que todos los niños, los reyes vagos se lo traían. ¿No te tocó ese hipopótamo? A mí me tocaban los xilófonos que estaban así con notas bien raras. Sí. Pero, pues empecé desde los siete años. Ahorita ya tengo veintiocho, entonces, digamos que veinte años tocando piano. Veinte años tocando piano. ¿Y por qué el piano? Quiero saber por qué no una guitarra, por qué no un saxofón, por qué el piano. Te voy a contar la realidad. Cuéntame. Yo quería. ¿No quieres un tlapewe, un guisquiluca? No, para decirlo más ameno. Aquí lo que pida el invitado se complace. Mira, yo quería percusión. Esa es la realidad. Yo quería percusión y a la mera hora el maestro que me dijo, tú no te vas a percusión, te vas a un instrumento diferente. Pero no te dijo el por qué. Me dijo, no vas a dar tamborazos, eso es lo que me dijo. Así que bueno. Te vio más talento para otro instrumento, sí. Te vio más talento. Me vio en otra dirección, yo creo. Sí, claro. Y al final me mandó un instrumento con mi hermana que estaba tocando piano. Entonces me volví pianista y mi hermana se volvió ingeniera mecánica. ¿Cómo ves? Ingeniera mecánica, muy bien. Bien, los dos componen, ¿no? Una componer y otra vez compones música. Anda. Muy bien. Y entonces llegas ahí al piano por parte del maestro que te dijo, no sabes qué, tú no vas para allá, tienes que ir para acá. Exactamente. Qué bueno. Ahí me quedé. Y eso hace gusto. Digo, valió la pena que el maestro se haya metido ahí en esa dirección. Mira, ahorita yo no me veo en otro instrumento, pero estoy muy feliz con el piano. Qué bueno, porque hay muchos papás que en lugar de dar dirección a los hijos, los obligan a algo que ellos no quieren. Tú sí querías la música y bueno, fue dirección hacia el piano. Sí, sí. Tengo un amigo que su nieto lo obliga a ser luchador, luchador, un niño lo quiere ser luchador, ¿no? Y el niño no quiere ser luchador, el niño no es rudo, el niño quiere poner una estética. Y el abuelo quiere que sea luchador rudo, entonces qué bueno que a ti sí te funcionó, porque tú estás a gusto con eso y lo disfrutas el ser pianista. Sí, así es. Y bueno, pues el 25 de marzo, mis amigos, a las 6 de la tarde en la sala de Foro Boca estará este gran evento con el invitado, el primer invitado especial que es Eros del Ángel, que pues usted no se lo puede perder. ¿Cómo le hacemos para alguna página, para más información de costos, de boletos, lugares, etcétera? Sí, claro, mira, los boletos los podemos conseguir en la taquilla del Foro Boca o en la página de Foro Ticket, que también es del foro. Y por otro lado, puede seguir nuestras redes sociales, que es Alegría Estudio Musical. ¿Alegrías? Alegría Estudio Musical. Alegría Estudio Musical. Para seguir más conciertos, tenemos más eventos que estamos queriendo promover y sobre todo para que la gente conozca y disfrute. Muy bien, bueno, pues ahí está, mis amigos, gracias al pianista Juan Galicia, que es un joven muy talentoso, empresario y siempre, pues bueno, viendo por los talentos veracruzanos que ahora estás haciendo este, este, estas fechas con, con gente talentosa veracruzana. Correcto. Oye, pues este, Juan Galicia, muchísimas gracias. Algo que le quieras comentar al público que no haya asistido a un recital, animarlos a que vayan. Pues miren, la verdad es que pueden ir, pueden probar y yo estoy seguro, se los aseguro que van a salir de ahí felices, porque la música nos transforma y la música nos da paz. Entonces vayan y disfruten. Vayan en pareja, mis amigos. Usted, señora tóxica, celosa, vaya que causa problemas todos los días, vaya, le va a servir este recital. Viera usted que, que padre se conecta uno con la música, es más, cuando usted se dé cuenta, ya tiene agarrado a su pareja de la mano, porque eso hace, ¿verdad?, una magia. Ya usted ya tomó a su pareja de la mano, le va a pedir perdón, perdóname, gordo, por ser tan tóxica contigo. Esta música me hizo cambiar, de verdad que le va a funcionar mucho, salen de ahí muy, muy padre, con una energía muy bonita que usted tiene que vivirle este veinticinco de marzo a las seis de la tarde en la sala E del Foro Boca, en este recital de piano que el pianista Juan Galicia está organizando. Así que, muchas gracias, eh, Juan Galicia, estamos en contacto y por ahí nos estaremos viendo, vamos a, ¿me dijiste ticket? Eh, Foro Ticket. Foro Ticket, Foro Ticket, ahí cheque usted los lugares, los costos, vaya. Ah, no importa si usted no quiere estar al frente, en el lugar donde usted se siente, va a sentir la magia de este recital. Así es. ¿Estamos bien? ¿De veras no quieres un whisky look, este, Juanito? No, no, tranquilo. Los pianistas son serios, ¿verdad? Los pianistas no son ni mujeriegos, debes cambiar tu vida, Juan. Te noto muy serio, te noto muy serio. ¿Sabes qué? Es la magia del piano. Es la magia del piano, te relaja mucho, ¿verdad? Así es. Soltero casado, Juan, este, Galicia, soltero casado. 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 Y se ve tu perfil este de que te portas bien, ¿verdad, Juan? Sí, todo bien, todo bien. Bendito Dios se tocó piano. Gracias a la música. Gracias a la música, sí, no, y te lo creo porque hasta tienen la verdad en la mirada. Qué bueno. Felicidades a tu esposa que debes de estar muy tranquila. Y ahí nos estaremos viendo el recital de piano, 25 de marzo, 6 de la tarde, Sala E de Foro Boca. Gracias, Juan. Vamos con este tema y regresamos con más, mis amigos, aquí en el vacilón de la fiera 94.1 FM. Tenemos mucho más. Estás escuchando La Fiera. Así es, son las once con cuarenta y tres minutos. Regresamos al vacilón de la fiera. Nosotros 4.1 FM, tenemos cabina 229-20105-229-20106. Para su mensaje en WhatsApp, escucha, papi, para su mensaje en WhatsApp, 2299-6087-82. ¿Qué te parece, papi? Me parece perfectamente bien contestado, mis amigos, y bueno, pues... Ya estamos en YouTube. Tenemos aquí a Mauricio, que tiene más de una hora cuarenta y cuatro minutos. Una hora cuarenta y cuatro minutos que está aquí en cabina. Y no le veo por dónde, qué vino a hacer aquí a cabina, no le veo yo. No, ya nos habló del agua. Ya. Ya nos habló que quiere un préstamo de tu tarjeta de crédito. No se puede. Ya nos habló de no sé qué cosa, de qué rollo. ¿Notes algún chascarrillo, Mauricio? Oye, sí, mira, Víctor, hablando del agua, fíjate que yo soy una persona socialmente responsable con... Con el desperdicio de agua. No, sí, con el desperdicio de agua, porque yo tengo la teoría de que no hay que bañarse todos los días, Víctor. No hay que bañarse todos los días. Ajá. No, porque mira, aparte, gasta uno jabón, shampoo. Sí. Y el agua se ensucia, se contamina. Ah. Pero es buena. Ok, muy bien. ¿Hoy te bañaste o no te bañaste? Sí, sí, pero cada cinco días, seis días, porque si te bañas diario, según los estudios que se han realizado, el cuerpo deja de producir un aceite de manera natural, el cual sirve de autolimpieza. No me digas. Sí, sí, es un estudio comprobado, Víctor, ¿eh? Yo ya sabía eso, que no te puedes estar lavando el cabello todos los días. Con razón, que ya mira cómo andan las moscas. No, pues con razón tú estás rejuvenecido. Pero es verdad lo que me dices, que el agua daña la piel. Sí, daña la piel. Cuando es frecuente, los baños son frecuentes. Sí, claro, claro, a lo mejor cada tercer día bañarte y, de hecho, se escucha o se sabe que en Medio Oriente, aquella gente cuando va al baño a hacer sus necesidades, pues ellos no ocupan papel, sino que tienen una limpieza en ese momento. Entonces, los estudios sí revelan que tu cuerpo deja de producir un aceite de manera natural y ese mismo aceite ayuda para que te mantengas relativamente limpio. ¿Tú cuántas veces te bañas, papi? No, yo sí me baño dos veces al día. Mira, te voy a decir algo. Dos veces al día me baño. ¿Pero por qué? ¿Qué se va el agua o qué? No, es que no me gusta lo frío. Con ahí norte no me gusta bañarte con agua. Pero la cheve si te la tomas fría. ¡Ah, bueno! A ver, no, a bueno nada. Bueno. Descarado. No, porque es bueno, es tiempo de calores. ¿Por eso? ¿Pero por qué? ¿No te gusta bañarte con agua fría, pero el pool que lo pide se lo frío? ¿No? No, chiquito. ¿Y Ruchi, pa? Está como mi hermano, Víctor Merino. ¿Qué te digo? Que ahorita estos dos días, sábado y domingo, creo que se metió el frío, el norte, ¿no? Ajá. Yo salgo bañado, lo voy a saludar a su cuarto y le digo, ¿qué onda? ¿También no te bañas? Dice, no, está muy fría el agua. ¿Cómo va a estar fría el agua? ¿El agua fría es buena? Sí. ¿El agua fría te ayuda para la circulación? Ahí va Ruchi. Víctor, ¿sabes quién tiene la culpa de esa situación? ¿Quién tiene la culpa de tener agua fría en casa? Brito. Carlos Brito, te odio. Y te lo digo de corazón, Carlos Brito. ¿Por qué? Te odio como no te... ¿Por qué? Con odio, jarocho. No hable de la gente. ¿Por qué no puso la tubería de agua caliente? Me instaló, me instaló la fontanería y le estoy pidiendo que me instalen las regaderas en la recámara de mi hermano. A lo mejor no le ibas a pagarle. Y nada más me instaló una toma, la del agua fría. Y a la hora que yo llego a la recama le digo, oye, ¿por qué nada más hay una llave? Si en todas las regaderas del mundo entero hay dos, la de agua caliente y la de agua fría. ¿Por qué solo me pusiste una llave? Me dijo, no, pues es que usted no me pidió la llave del agua caliente. Y como aquí en Veracruz siempre hay calor. Pues deja que cae la ploma. Te odio, con odio, carocho. A ver, pregúntame, arrocho, ¿qué día se baña? No, yo me baño todos los días y cuando hace calor me baño dos veces, porque no aguanto la piel. Sí, sí, dos veces. No aguanto la piel, yo soy muy delicado para la piel. Mira, papi, yo te voy a decir algo, yo no me baño, ¿sabes por qué? Porque en primera no tengo un alambre. ¿Pero alambre para qué? No, porque es que no llego a la parte de atrás, porque yo... Ah, para restregarte la espalda. Ok, vamos, habla conmigo, porque si no, no te entiendes, eso es radio, y si no lo explico, no te llegas a restregar la espalda. Cuando voy con el ingeniero Morán, agarro la... Él te restrega la espalda. No, agarro un cepillito que es para raspar, para... A ver, pero espérame, me estás dando a entender que no te bañas seguido porque no te llegas a la espalda, no te restregas la espalda. Es que no me llega, no puedo. Si estuviera casado y de todo modo, sí. A ver, hijo, a ver, a ver, una cosa es la cochinada, y otra cosa es el pretexto. No, papá. No me digas que por no estar casado, no te restregas la espalda. Hay unos estropajos que los venden en los centros comerciales que son azules, amarillos... No te rompen. No te digo nada, Lucho. Tú no eres soltero, tú eres casado. Sí, pero no voy a estar metiendo a la chiquis cada vez que yo me baño. A mí no me... El baño es sagrado. Qué mala mano, qué mala mano. El baño es sagrado. Créame que yo, para mí el baño es sagrado, señores. ¿Ah, sí? El baño es sagrado. El baño es un espacio individual donde no puede haber... Es un buque. Sí, sí, el baño es un ritual. Créamelo, se lo digo en serio. Yo admiro, yo admiro a las parejas que conozco que el marido está haciendo popó con la puerta abierta y la esposa está enfrente de él platicando de cosas de la vida. No, 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 no. O sea, no. El copro es personal. Sí, es verdad, Lucho. Sí, es así. El baño es individual. ¿Qué quieres, Mauricio? ¿Qué quieres? No, ¿quieres una pregunta también? A ver, ¿qué quieres, Mauricio? Adelante, Mauricio. No, es que estoy escuchando que el baño es sagrado y es cierto, Víctor, pero fíjate que bañarte en pareja te estrecha más los lazos con tu esposa y aparte se disfruta porque como dice Macumba... Sí, Mauricio, sí, bañarte con tu pareja se estrechan lazos. Yo estoy de acuerdo contigo, pero tú no vives en una casa de Infonavit donde el baño es uno por uno y medio y donde tú tienes que entrar al baño con tu pareja y entonces ya nadie se restriega las rodillas porque nadie puede bajar porque quedamos apretados. La rodilla queda aprieta, aprieta. Te restriegas la espalda y medio pecho porque ya no cabe, estamos apretados. Yo entro con la chiquis a bañarme y le digo, ¿sabes qué, chiquis? Sume la panza porque no quepo. Y entonces los dos no cabemos. Y en lugar de disfrutar ese momento, oye, ¿estamos apretados? Sí, tienes razón. Le digo, o una de dos, o bajamos de peso o amplías el baño. Porque en una casa de Infonavit no se puede ir a dos en un baño, no se puede. Es imposible. Pero bueno. Entonces usted va a ir al baño, cierre su puerta y es su momento. Y es de apuesto. Es su momento. Personal. Y te ha puesto algo, te ha puesto algo que ahorita... Yo conocí personas que comían haciendo del baño. Comían. Conocí a una persona, créamelo, créamelo, le voy a decir una cosa. ¿A que me pague? Sentado haciendo del baño, una taza de café, una taza de café y galletas adentro, comiendo sentado en el baño. Lo conocí, lo vi con mis propios ojos. Se dice que actualmente, una de las principales puntos de contaminación es el celular, porque te metes al baño con el celular y estás ahí. Y entonces lleva partículas de estreptococo, de estafilococo, todo eso se lleva... No, y hasta coco con piña. Bueno, quiero aprovechar para mandarle un saludo a la señora Teresa Varela, de parte de su esposo, que la quiere mucho, la señora Teresa Varela. Y también un saludo hasta McAllen, que nos están escuchando ahorita. Ahorita no hay saludos para Estados Unidos. No, para McAllen, ¿por qué no? No hay saludos para Estados Unidos. ¿Cómo no, Víctor? Ahorita la prioridad es Puerto Rico. No, 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 perdóname. Puerto Rico es... Oye, hay una canción de Puerto Rico, aparte de esa. Vendiendo en Puerto Rico, que es como reggaetón, como... Ah, qué sabe. Bueno, quiero mandarle un saludo también a Shoker hasta Georgia, Jorge Dorado a Shoker en Georgia, y muchas gracias por los dólares que me acabas de enviar, manito. Muchas gracias. Digo, digo... A ver, no te manches las manos, porque yo tengo mi tarjeta. Por eso, porque yo tengo la mía, manito. Próximamente voy a tener... Gracias, Shoker. Próximamente voy a tener un coche yo. Fíjate, le están mandando a Rucho, fíjate, cada vez que me mandan a mí, yo los llevo a desayunar. No, espérate, no, espérate, no. Yo los llevo a comer. A ti te mandan estrellas. Yo los llevo a cenar. A mí no me mandan estrellas, a mí me mandan dólares. Cuando le mandan, cuando le mandan a Rucho dólares... Ah, pero ha llegado. ¿Sabe lo que voy a hacer con esta tarjeta? Nada. Lo voy a carcelar. ¿Por qué? Porque a Rucho ya le mandan sus dólares. Pero yo no tengo la culpa que yo... A ver, déjame tratar ese asunto. A ver, tú vas a cancelar tu tarjeta que acaban de darte ayer, nada más porque a Rucho le mandan a su tarjeta dólares. Sí. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué te vas a dañar? A mí no me mandan nada tampoco. ¿Ya te mandaron ayer, hijo? ¿Te mandaron ayer? No, Rucho, estás abusando. Mira, ¿yo por qué estoy... A ver, señores policías, si venga un parásito... Pero ¿por qué? A ver, a ver, sin faltar, respeto. ¿Qué lo lleva? Sin faltar. ¿Por qué me quieren quitar? ¿Qué tiene que ver? ¿Quién quieren quitar mi imagen? Apenas tú ayer tuviste tarjeta, él le han depositado durante años. Él debería de estar enojado contigo porque a ti ya te empiezan a depositar. Él debería de estar enojado contigo. Pero quiere que yo le haga un préstamo. Él no te pide. El que te pidió un préstamo fue Mauricio. No, él también me dijo hace rato con doña Feli, me dijo que quería un préstamo también. ¿De cuánto? ¿Cuánto quiere, Rucho? Catorce. ¿Catorce mil? Sí. Préstselo, se te paga. ¿No tienes, no tienes para leerle... El show cómico número uno de la radio en Veracruz. ¡Escuchas el vacilón de la fiera! Así es, amigos, a las once con cincuenta y nueve minutos. Regresamos al vacilón de la fiera. Noto 4.1 FM. Tienen cabina dos veintinueve veinte diez cintocinco y dos veintinueve veinte diez cintocinco. Para esta mensaje de WhatsApp veintidós no veintinueve seiscientos ochenta y siete ochenta y dos. Saludos para Papi Chelón, que de parte de su amigo el mecánico que los escucha en... Papi Chelón. El papá de Charlie el mecánico. A ver, no, pero es que tengo en otra forma, me lo escribo en otra forma, es que yo lo escribo en inglés. Los dos se piden apoyo y no se pueden en nada. Yo le pido apoyo y trae un café y me trae un jugo. Lucho le pide el apoyo a Macumba de un mensaje y lo dice mal. O sea, se dan cuenta que juntos no vamos a hacer ni lograr nada. Juntos no vamos a lograr nada. Saluda a Charlie. El mecánico Charlie, su papá está cumpliendo años. Cumpleaños. Saludos para Carolina del Norte, que nos están escuchando. Señoras y señores, no es mi costumbre, no es mi costumbre. Antes que yo me vaya, ¿por qué no corren, los corren a nosotros dos? Ya, ya, no los voy a correr, hijo, me les voy a escapar. Pero me tienen que dar algo antes de que te vaya, papá. Pues yo no sé qué te voy a dar, hijo, si tú eres invitado, no entiendo qué te voy a dar. Sí, si yo fuera de la empresa, sí me hubieras pagado. Ah, no, si fueras de la empresa, sí. Uno de dieciocho mil pesos. No, más, más, si fueras de la empresa, más. Pero tú eres un invitado igual que Mauricio. Mauricio puede venir todos los días. ¿Y Lucho? Faltar los días que quiera, llegar en la hora que quiera, irse a lo que tú haces. Faltar quince días. ¿Y Lucho? Lucho es un... Salirte de cabina antes de... Puedes hacerlo, tú eres un invitado, no eres de por parte de la empresa. No eres nadie. ¿Sí me entiendes? Ah. Eres un invitado. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras, hijo, haz lo que quieras. Nada más le voy a decir algo, estoy muy molesto, estoy molesto y no es mi costumbre, no es mi costumbre, pero voy a bloquear a Finis Arizona. ¿Y eso por qué? Y te lo digo en serio, Finis Arizona, estás abusando, estás abusando de mi amistad, porque una cosa es el relajo en el programa Finis Arizona y otra cosa es que estés abusando. Ay, tengo la fiera móvil, le voy a decir el por qué. Voy con la fiera móvil y regreso para decirle, a partir de hoy, Finis Arizona, quedas bloqueado de mi celular y bloqueado de aquí de la fiera, Whatsapp de la fiera. ¿Y eso qué hizo? Otro te va a platicar qué fue lo que hizo, pero una cosa es el relajo y otra cosa es que abuses. Ah. ¿Quién rucho abusa a ti? Finis Arizona. Ah, Finis. Ponte, ponte atento, voy a la fiera móvil y regreso y le platico el por qué. Ajá. Altamente peligroso. Bueno, son las 12 del día con 4 minutos, 12 del día con 4 minutos. Sí, pero bueno. El tiempo pasa. Mauricio, yo te voy a agradecer, no has aportado nada al programa, yo no sé de verdad, quiero agradecerte tu presencia aquí. No lo regañes. No lo regañes, perdóname, pero sí estoy un poco molesto por lo que me hicieron ahorita. Sí, sí, bueno. Pero nadie se acuerda de mis patiños, de dos que tengo, nadie, nadie. ¿Y los que te hicieron? En la jugada, tienen que estar en la jugada, yo ya me les voy a pelar. No te peles, Vitor, porque mejor, mejor enchínate. Espérate, espérate, ¿cómo te vas a pelar? Yo me voy a ir a Puerto Rico, ya, ya. ¿A Puerto Rico? ¿Cómo te vas a pelar si no eres pollo? Pero el cabello. El cabello. Mauricio, a ver, Mauricio, adelante. Ay, no, espérate, espérate. Mauricio, no, mejor dinos qué pasó, porque estamos en esto. Señores y señores, mira, Finis, y te sigues burlando, Finis, porque me siguen, me siguen mandando caritas de risa. Mira, no mezcles una cosa, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Sí me entendiste? Finis. ¿Sí me entendiste, Macumba? A ver, explícale a la gente, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No lo entendí, pa. Pero es el que te manda el desayuno, papi, no seas así. Me manda un mensaje, eh, mira, podemos bromear porque para eso se programa, pero es durante el programa. Y hay de bromas a bromas. Y somos nosotros los que bromeamos, nosotros. Vámonos, Rucho. Nosotros. Nadie más. Vámonos, porque ya no lo quieren. No puedes estar tocando cosas que no seamos nosotros. Ah. Que nosotros nos prestamos y jugamos y nos llevamos. Nosotros. Nosotros. Que nos queremos tanto. Por eso, ¿me permites, Santito, por favor? Me manda un mensaje, Finis, Arizona. Y yo con mi... Yo estoy distraído. Estoy con dos computadoras al mismo tiempo y Mauricio lo está viendo. Estoy con dos computadoras al mismo tiempo. Estoy con una consola de 24 canales. Estoy con otra consola de 17 canales. Estoy con todos los programas aquí. Estoy con los comerciales, con las menciones, con los saludos, dominando todo aquí. Me manda un mensaje, Finis, Arizona. ¿Qué te dijiste? Y entonces yo tengo mi cerebro ocupado en siete cosas al mismo tiempo. Siete cosas al mismo tiempo. Ah, mira. Y a la hora que me dice... Me dice Finis, Arizona, en un mensaje. Papá Vítor, buen día. Hasta educado se mostró. Me dice, papá Vítor, buen día. Espero que se encuentre bien y que toda su familia se encuentre llena de salud. Le mando un cordial abrazo. Papá Vítor, soy Finis, Arizona. En ese momento le respondo y le digo muchas gracias. Te deseo lo mejor. Y te mando otro fuerte abrazo. Posterior a eso, se atreve a mandarme un mensaje. No me gustaría decirlo a nadie porque se va a prestar a más cosas que no deben de ser. Y lo va a estar quemando. Porque una cosa es que nosotros bromeemos nada más. Ay, yo no bromeo. Yo no me quedo derecho. A ver, Romeo es una cosa y Julieta es otra. Yo te estoy hablando de bromeo. Bromeo. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartadorilla... Ese es Romeo. Está muy rasposa tu rodilla. Ese es Romeo. Yo te hablo de bromeo. No me gustaría contarlo. Cuéntenos, manas. El patiño nunca me apoya en nada. El patiño es el que está encima del principal. El patiño no tiene micrófono. Por eso, perdóname, pero es que... A ver, nada más dime una cosa. Si tú tuvieras, Rucho, un patiño que no te apoya, lo llevarías a Puerto Rico. Dime la verdad. Sé sincero. Lo llevarías a Puerto Rico. Sí, Víctor, porque el hombre necesita una pareja puertorriqueña. Llévalo. Llévalo. Oye, Víctor, pero... ¿Qué quieres tú, Mauricio? No, no, no. ¿Qué te metes en esa bronca, Mauricio? Tú ni... Nada tienes que ver en esa bronca, Mauricio. No lo regañes. No lo estoy regañando, hijo. Yo sí hablo. No, te vas a hacer una pregunta, Tomás. Espérate, Víctor. No te enojes, no te enojes. Acuérdate que el perdón en la vida es algo muy importante. Solo ignóralo. Él no es nadie. Ay, por favor. Si el perdón fuera muy importante, la canción de Celio González y Vicente Fernández estuviera en primeros lugares. Perdón, vida de mi vida. O sea, sé un Mauricio normal. Ay, acuérdate de la canción esa que dice, perdóname, perdóname. Hay otra de perdón que dice, perdóname, he subido, fui mujer, te quise y te quiero, lo sabes muy bien, pero perdóname. Y hay otra canción también. Me equivoqué. Hay otra canción que... Perdóname, olvídalo, he subido entre tu y yo. Siempre tienes que sacar a Rocío Durcal, tú. ¿Por qué siempre tienes que sacar a Rocío Durcal aquí? Porque estamos ahí. Por eso, pero sácate una de Chelito Valdés, por ejemplo. De Lola la Grande. De Lola la Grande. No, el día se murió. ¿Y qué tiene? ¿En homenaje? A Lola la Grande. Cierrenme la puerta, por ahí candado a la puerta. Vamos a ir a un corte comercial. Regresamos con más, mis amigos. Y Phoenix, Arizona, fuimos, fuimos, fuimos conocidos, porque amigos nunca fuimos. ¿Qué hizo, Víctor? Fuimos conocidos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Víctor. Se va a prestar a más bromas. Ignóralo, Víctor, ignóralo, acuérdate que ahí están los desayunos. Te voy a contar lo que hizo una sola vez en la vida. Pero le repito, las bromas son con nosotros, con nadie más. Es con nosotros. Nosotros nos llevamos, nos aguantamos y bromeamos. Con nosotros. ¿Me permites? ¿Me permites? Aguas, aguas, está el jefe. Aguas, aguas, está el jefe. Adelante, Juanito. Juanito. ¿Cómo, Juanito? Don Juanito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, estamos trabajando. La tierra. Así es, Juan. Donde cuatro punto uno. Oye, con aire multiplicante. Oye, con aire multiplicante. Oye, viaje. Alega mi viaje, por favor. Ah, muy bien, muy bien, Juan Delfín, muy bien. Ahorita te complacemos, claro que sí. Vamos a poner algo para Juan Delfín, por favor. ¿Hacia dónde te diriges, Juan Delfín? Voy hacia Poza Rica. A Poza Rica, Veracruz, muy bien. Bueno, pues un saludo para todos los de Poza Rica. Saludos. Juan Delfín, que nos ha dado trabajo como desde hace... ¿Cuánto tiempo nos ha dado trabajo, Juan Delfín? Como diez años. Como quince años, yo creo que van para quince años. Como quince años, nos da como cinco fechas al año, yo creo. Cinco fechas al año. Está bien, está bien, está bien. Como cinco. Como cinco fechas al año. Es más, papi, es más. Bueno, eh... Bien pagadas, digo. Ah, 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 ah. Juan Delfín, muchas gracias por llamarnos. Y ahorita te vamos a poner un tema muy padre, ¿eh? Dale, saludándote ahí. Un abrazo. Gracias. No, gracias a ti, Juan Delfín, por todo el tiempo que nos ha dado trabajo, que es Shibiriwon de Truco Truco. Me voy al corte comercial, mis amigos. Ahí está, para todos los que conocen a Juan Delfín, todos los que reparten agua, todos los que reparten refresco de cola. Ahí está su, su, su mero... Usados, ¿eh? Usados, ahí está el mero mero. Vamos al corte y regresamos. Estás escuchando La Fiera. 94.1 FM. Mis amigos, son las doce del día con dieciséis minutos, doce del día, dieciséis minutos. Y está con nosotros un talento mundial, mis amigos, un talento mundial. ¿Qué le cuento? Tenemos la sorpresa de contar con la presencia de un talento aquí con nosotros que nos va a platicar, bueno, cuáles son los planes que tiene aquí. Viene de República Dominicana. El cantante famoso de la melodía, el tocotocotó, el tocotocotó, que muy famoso en TikTok también. Y bueno, Dixon, que está aquí con nosotros, que vamos a platicar con él. Bienvenido aquí al programa, Dixon. Gracias, gracias, Víctor. Súper contento de estar aquí en La Fiera FM. Dixon was la risa masicaria, el rey del chipeo, directamente desde República Dominicana. Oye, pues platícanos, que andas de gira, que te vienes a presentar en varios lugares, que eres muy famoso en TikTok. Este tema del tocotocotó, cuéntame un poquito del tema, por favor. La canción... TikTok. Este tema del tocotocotó, cuéntame un poquito del tema, por favor. La canción es muy famosa en TikTok, YouTube, discotecas, ya que la canción, diré yo, ha recorrido el mundo entero. Sí. Ahora mismo también está muy famoso en lo que es los videojuegos, ya que es la primera canción y el único Dembow disponible en la plataforma Fortnite, que es uno de los juegos más famosos del mundo. Y qué te digo, súper contento saber que estoy aquí en México, compartiendo con el público de México, ya que México es de los primeros países que más apoya mi música, y el Dembow dominicano. Bueno, y ahora que estás en el puerto de Veracruz, ya tuviste una presentación en un antro de Boca del Río, en el cual disfrutaste del ambiente veracruzano, de las chicas veracruzanas, el género para el público adulto que te está escuchando, ¿cuál es el género musical que tú manejas? Yo hago música urbana, pero me inclino más en lo que es el Dembow. El Dembow. Dembow, ese género. El Dembow no tiene que ver nada con reggaetón, con reggae, con reggaetón. Dembow es otro género. Eso es un género. ¿Cuándo surgió ese Dembow? El Dembow es algo que surgió en República Dominicana, que es lo que estamos trabajando, lo que estamos dando a conocer en el mundo. Habemos una camada de artistas dominicanos que estamos trabajando día y noche por ese género, dándole a conocer. Ahí pueden ver el tema Toco, 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 que es un Dembow y han visto lo lejos que ha llegado. Ha participado en películas, en videojuegos. Oye, que saliste también, tuviste una participación en Rápido y Furioso 9. Sí, en Rápido y Furioso 9. Cuéntame eso, por favor. Participé... Ay, es que soy rechidioso, Dixon. A ver. En Rápido y Furioso 9 participé con la canción Sotty Rains en colaboración con el rapero Sean Paul. Ajá. Esa canción está disponible en YouTube, pueden encontrarla en el canal de Universal, de Atlanty Record, que es la empresa que llevó a cabo esta canción a esa saga, a esa película. También participé en Soy Sonido del videojuego Xbox con la canción Entrega, también pueden chequear eso ahí en YouTube, en Google. ¿Qué te digo? O sea, en videojuegos también está todo, fíjate, en videojuegos, en la película Rápido y Furioso 9. Sí, ya he participado en tres películas. Tres películas. Rápido y Furioso, Cámara Café, que es una película española, y también participé en una serie de Amazon Prize que se llama Prisma. Ajá, cómo no, sí. También en series de Netflix, Amazon, como dije anteriormente. Y en TikTok, que también tienes un buen número de... Sí, porque la mayoría de mis canciones, gracias a Dios y al apoyo del público, siempre se han mantenido siendo virales en TikTok. Tanto el Tocotocotó como Tom Tintín, que es un tema nuevo que está siendo muy viral ahora mismo en las redes sociales. El presidente de Venezuela, Maduro, hace cinco días colgó un video con esa canción. Órale. En TikTok, también tengo una canción que se llama Dominicana, que también está siendo muy viral en TikTok. Puedes cantarnos un pedacito de la canción más icónica, la melodía más representativa. Vamos a escuchar, mis amigos, no podemos poner un poquito la pista y eso, porque ya sabes de derechos de derechos de autor, aunque tú la cantes, pero luego van a decir que no es tuya, nos meten en bronca. Entonces, vamos a escuchar ese fragmento de esa melodía que usted debe de conocer, mis amigos, ¿verdad? Ayúdame, Yoshi. Por favor, Yoshi. Y si mangato, una pinta nueva. Tocotocotota. Y andes loquera. Tocotocotota. Tienes tu cartera llena. Tocotocotota. Ya, fíjate que uno que está en otro rollo, ¿verdad? La música abre fronteras, llega a cualquier lugar del mundo, se introduce en cualquier lugar, y ese coro de tacatacatoc es el que dice, ah, ya sé cuál, sí la he escuchado, la he escuchado en andro, la he escuchado en televisión, en redes, en programas, en discotecas, en todas. El coro fue el que me hizo recordar, a pesar que yo no desconozco un poco de tu género, porque por la edad, yo estoy a Betarrón, y esto es más así como para conocer la juventud madura, también la conoce, pero si la identificamos, la identificamos como de que no, muy bien, oye, pues felicidades. Gracias, gracias. Y tú vienes de República Dominicana. Sí, de República Dominicana. Cuéntame de las, este, de allá de la, bueno, luego te pregunto, vamos a hablar de tu carrera, vamos a hablar de tu carrera. Sales de República Dominicana con el deseo de pegar, de triunfar, de darte a conocer, lo logras, ¿cómo te sientes ahora? Me siento súper contento al saber que muchas personas del mundo entero consumen mi música y lo que es el dembow dominicano. Estoy dando cara aquí en México, ando en mi gira a promocionar, dando la cara, dando el rostro, dando a conocer lo que es, porque la gente conoce de mi música, conoce de mis canciones. Pero no estoy aquí en la canta. Pero tal vez no conocían de mi rostro ni de, ni de, ni de como yo soy. Es bueno que sepan de la persona que hay atrás de, de esos éxitos. Entonces, por eso. ¿Qué decía la familia cuando empezaste con, con, con tu género? ¿Qué decía? Ponte a estudiar, hombre. Por mal, lo que siempre dicen. Ponte, deja de andar oliendo eso. Ponte a estudiar. Así me, así me lo es. Nunca, nunca confían, pero no lo hacen por mal. Sí. Que simplemente quieren ir a lo seguro, y para muchas personas lo seguro es solamente estudiar. Ahora, ¿qué dicen? Eso es lo que es lo interesante. Ahora, ¿qué dicen? Yo soy ahora mismo, diría yo, el, el artista de la familia. El artista de la familia, sí, claro. El, el, el ícono, el que, el que. El que presume, el orgullo, el orgullo, el orgullo, el orgullo, el orgullo, el orgullo. Claro, claro, claro. Y el que les presta. Ay, ya lo sé, no me digas, ya lo sé, el que le presta. Ay, si no le prestas, te odian, ya se te subió. Pero, ay, no puede ser. Oye, Dixon, pues nos dio mucho gusto el, el que estuvieras aquí con nosotros. De verdad que aquí en Cabina de la Fiera solo vienen grandes. Gracias. Éxitos, grandes artistas, grandes producciones. Es una empresa que siempre se procura mostrarle al público talentos que valen la pena. El poder abrir un espacio en el programa para conocer un poco de ellos. Dixon Guas, que está aquí con ese tema de tocotocotó, que usted también lo debe identificar bastante bien. Así que, algo que quieras comentarle al público, redes sociales, ¿dónde te localizan? Quiero que me sigan en Instagram, Dixon Guas, deletriado. Mi nombre es D-I-X-S-O-N, espacio W-A-Z. También pueden suscribirse a mi canal de YouTube, seguirme en Spotify, en Facebook. Y le agradezco mucho al público de México por el cariño y el apoyo que me ha brindado en el tiempo que tengo aquí. Estaré aquí hasta el día 4. Luego de mi gira de México voy rumbo a Chile, luego voy a Estados Unidos, luego a Canadá. Este año va a ser un año de mucho trabajo para Dixon, ya que estaré... ¿Por qué Dixon? Perdóname, ¿por qué Dixon? El nombre Dixon me lo puso un amigo mío. ¿Qué significa Dixon? ¿Qué te digo? Él lo vio bacano, fue y me lo puso. Dixon. No tiene un significado en sí. Pero el W-O-S sí significa de mi nombre, yo me llamo Huáscar. Huáscar. Sí, por eso viene Dixon W-O-S, el W-O-S viene de Huáscar. W-O-S, de Huáscar. Que es mi nombre verdadero, Huáscar. La verdad es que se pronuncia W-O-S. Sí, sí. Entonces Dixon me lo puso un compañero de música, cuando iniciamos, me puso ese nombre, lo vio bacano y me quedé con eso. ¿Qué significa bacano en República Dominicana? Bacano es como nai. Sí, como... Bonito, padre. Bonito, como bien. Bacano. Sí, porque aquí bacano, es así como bacano. No, 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 no. Bacano, ¿verdad? Pues bacano significa bonito, bien, chévere, chévere, chévere. Perfecto, muy bien. Oye, Dixon, pues muchísimas gracias. Vas a estar aquí más días en Veracruz. Estaré uno cuantos días en Veracruz, estaré aquí hasta el día cuatro. Tu cadena, qué bonita está tu cadena. Esa es la última cena, lo que traes ahí. Es un dije, ahí tenemos la cámara. Vea usted nada más qué bonita cadena. Gracias, gracias, gracias. Y el dije que es de la última... ¿Por qué la última cena? ¿Por qué traer esa imagen? Que normalmente esa imagen la vemos colgada en el comedor de una casa. Sí. Pero nunca en el pecho de alguien. Yo soy muy creyente de Dios, aunque no me inclino mucho en lo que son las religiones, pero sí creo mucho en Dios. Y cuando fui a adquirirle esta cadena a la joyería, la vi agradable, la vi diferente. Diferente, exactamente. Como usted dice, no la hubiera visto, por eso usted por ella, porque quise algo diferente. Normalmente siempre se ve en cadenas el rostro de Jesucristo. O la cruz. O sea, sí, entonces quise algo diferente. Oye, está muy bien, la cadena muy bonita. Gracias, gracias. Se ve tu éxito, lo refleja, el oro demuestra éxito, atrae fortuna, que bueno, felicidades. Gracias, gracias, mi hermano, Víctor. Nada más, cuídate mucho. Gracias, igual, muchas bendiciones para el público de México. Porque aquí ya sabes cómo está todo aquí, y de fans, ¿cómo andamos de fans? Todo bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Te llega a faltar alguna fans en estas noches que te quedas aquí? Háblame. Ok. Yo tengo unas primas jaladoras, buena onda. O sea, vaya que no te dejarían solo ni triste, ¿no? No dejarían ni solo ni triste, son buena onda. Ok, gracias. Ellas, de hecho, quieren salir en algún video musical. Sí, tenemos un video incluso pronto, que tenemos un video. Yo ya les dije que bajen de pez, están muy gordas. Yo les digo, no, ustedes necesitan modelos, ¿no necesitan, vaya? Sí, modelos. Modelos, sí, no, pero cuando necesiten gorditas, márcame. Yo tengo cuatro, tengo cuatro. Entonces, repetimos las redes para que te localicen ese Dixon Wash. Sí, pueden seguirme en Instagram, Dixon Wash, D-I-X-S-O-N, espacio W-A-Z. También suscribirse a mi canal de YouTube y sígueme en Spotify. Dixon Wash, la risa masicaria, el rey del chipeo. Estamos aquí en la Fiera FM, junto a mi hermano Víctor. ¡Weya! ¡Aquí, hijo de la matraca! Ya, vamos a un corte, Dixon Wash. Está aquí en cabina de la Fiera 94.1 FM. Mira, fíjate, te están tomando, te están tomando directo la proyección. Estás en todo el mundo en este momento. Ya le pasamos el link para que lo pueda compartir a esa cámara que es la tuya, la que tenemos aquí enfrente de ti, a esa cámara. Entonces, hermanito, mándanos un saludo para que se quede ya para toda la vida en YouTube. Que estamos en YouTube, mis amigos, estamos en vivo en YouTube. Ponga usted la Fiera Veracruz y ahí nos va a encontrar. Saludo para la Fiera 94.1 FM, de parte tuya, por favor, para que se quede guardado. Te indico el inicio. Silencio, radio, acción. Oye, acá lo que es. Te habla Dixon Wash, la risa masicaria, directamente desde República Dominicana. Estamos aquí en la Fiera FM 94.1 FM de Veracruz, México. Dixon Wash, el rey del chipeo. ¡Po, po, po, wea! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya! Vamos al corte. Muchas gracias, Dixon. Estamos en contacto. Y a todos ustedes, muchas gracias por haberse acompañado. ¿Algo quieres comentar? Ah, claro. Por favor. Nada, vamos a estar en Córdoba el sábado, el día sábado. Va a estar representándose ahí en Utopía en el Club. Y vamos a estar también en una fecha en Campeche, el día domingo 2. Y vamos a estar también el sábado primero en Catemaco, Veracruz. Ah, hijo de la matraca, muy bien. Te toca buenos lugares. Ah, también en Orizaba el viernes también. Muy bien. Estamos en contacto, mis amigos, vamos a un corte comercial, regresamos con más. Y ya lo sabes, Dixon Wash, cualquier cosa que vayan a organizar, una albercada ahí, este, háblame, yo voy. Ok. Ustedes jalan buen material, ustedes jalan buen material, no me lo ocultes. Activo, activo, mi gente de Veracruz. Invítame a una pachanga tuya. Cuando sea albercada, cuando sea albercada, ya ves que no. El domingo cumpleaños va a ser una albercada, de hecho. Ah, sí. Ah, va a ser, te dije, yo sé que ustedes jalan buen material. ¿Tú eres soltero o casado? Soy casado. Casado, pero allá. Allá, ¿no? Bendito sea Dios que tu carrera te tapa, tus cochinadas, Dixon. Hombre, hacemos pero revuelo por acá. Está bien. Te mando un saludo. Estamos en contacto. Víctor Sánchez, gracias por todo. Estamos activos aquí en la FURA. Un relajo, ella lo sabe. Estamos en vivo, mis amigos. Estamos en vivo en YouTube. Estamos en transmisión en vivo en ese momento. Tenemos más de 256 personas conectadas, que se me hacen muy pocas. Normalmente, pásenle, por favor, pásenle. Tenemos más de 1500 personas, que está el flujo de público. Unos se conectan, otros no. Es que en vivo, pues en vivo tienen actividades, ¿no? Está usted en la oficina, está usted en su taller, está usted en la casa. Pero, bueno, hay movimiento, hay actividades. Se conectan un rato y se desconectan y van unos entrando, otros saliendo. Pero ya en la tarde, ya en la noche, el punto más alto de rating en las redes sociales de YouTube de La Fiera Veracruz es en la madrugada. Después de las 12 de la noche, no sabe usted la cantidad de gente que se conecta. Que ya hace el momento en que ya cumplieron con su trabajo, cumplieron con la cena, cumplieron con la familia. Y en el momento que ustedes quieren relajarse, bueno, pues está... Bájale un poquito tu volumen, Mauricito, por favor. Mauricito, fíjate que alguien tiene un volumen. Alguien tiene algo. Alguien tiene algo. Algo está pasando. Bueno, entonces, en la madrugada es cuando más... Le estoy diciendo al público, Rucho, que en la madrugada es cuando más se conectan a YouTube. Como que la gente en la noche ya terminó todas sus labores, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora sí me voy a divertirme en el YouTube. Ahora vas a hacer en la noche. No, que la transmisión de nosotros, a lo mejor no tiene muchos conectados ahorita porque están en sus actividades, pero ya en la madrugada es el mayor flujo, el pico más alto de rating es en la madrugada. Y lo ven en la madrugada. Y lo ven en la madrugada. ¿Piensas tú? No, no pienso yo. A ver, Lucho. Así, por eso se está preguntando. ¿Piensas tú? Tenemos estadísticas. Ah, perdón. Estadísticas, por eso estoy diciendo. Los puntos más altos de rating hemos detectado en las estadísticas que manda Facebook, YouTube y el portal de la fiera es que sean a madrugada después de las doce de la noche. Ah, sí. Entre las once y una treinta de la mañana está conectado el mayor flujo de auditorio. No me digas eso. Oye, pues hay que hacer el programa en la noche. No. No. Hay que hacer el mismo horario, pero la gente lo va a ver un poco en la mañana y en la noche lo ve más. Está bueno. Bueno, pues ya nosotros ya nos vamos, mis amigos. ¿Cómo nos vamos a ir? Ya, 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 ya. Si falta, no la vía, falta. Yo ya me voy. Bueno, y adiós. Mauricio, Mauricio, llegaste aquí desde las diez de la mañana. No te veo que hagas. O sea, ¿qué aportes aquí al programa? Víctor, estoy molesto porque no me deja hablar Rucho. A ver, ¿qué pasa? Adelante, adelante. Oye, Víctor, fíjate que muchos conocidos quieren que les mande saludos. Por eso, pero pueden mandar saludos desde vía telefónica. No es necesario estar aquí. O sea, lo que quiero es que si vas a venir, que se aporte al programa. A ver, saludos para quién. A ver. No, espérame. ¿Será que les podamos cobrar los saludos, Víctor? No se puede cobrar los saludos. No se puede cobrar los saludos. Ese con tarjeta. Bueno, se pueden transferir el dinero. Pero nosotros cobraron, no se puede porque nos vamos, ¿no? No, no. Eres la cara de Mauricio, mire usted. Mauricio. ¿Sabes? Cada vez que te veo, Mauricio, y ahorita estás en YouTube, estás... Otra vez más. Me recuerda mucho a Toy Story. ¿Por qué? El vaquero. Así era, delgado, a Budi, exactamente. A Budi, sí, sí. No sé si te han dicho. Sí. ¿Verdad? Eres delgado, este... Vaya, no eres... Vaya, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? No eres mal parecido. No, muy guapo. ¿Verdad? Pero ya es casado. Eres casado, Mauricio. ¿Cuándo eres de casado? No, apenas cuatro... Cinco meses. Cinco meses. Cinco... Ah, reciente, cinco meses. Sí, sí, sí. Y estás joven, mire casado, la verdad. Me saqué la lotería. Ay, no, mire. Ay, mira, al rato ni hables así, ¿eh? Ni hables. Ay, me saqué la lotería al rato y dices, ay, ¿pa' qué compré el boleto? ¿No? Oye, Macumba, no sé si le puedes mandar unos saludos a Barto. Te está escuchando allá en Puente Moreno. Ni lo conozco, él no es nadie. Eres muy coqueto, este... Mauricio. Mauricio, eres muy coqueto. ¿A quién le cierra tanto el ojo, Mauricio? A la Macumba, creo. A ver, por eso, no estén, por eso, no estén, no estén coqueteándose los dos. No, Víctor, es que me faltan lentes también. Tienen que pedir... Ah, te faltan, por eso tienes el coqueteo. Tienen que comprar los lentes. Bueno, ¿y qué pasó con los lentes? Se me perdieron, Víctor. Ah. ¿Ya tenías lentes? Ya, ya, ya he hecho uso lentes. Oye, pero para el que usa lentes, necesita tener los lentes siempre. ¿Cuánto tiempo tienes en que se te perdieron los lentes? No, ya tiene varios meses. ¿Cuántos meses tiene? Por eso quiero que... Nada más quiero que me respondas, pues ya te tengo, ya te tengo. Dime, ¿cuántos meses perdiste los lentes? Ay, ya, como 10 meses. Bueno, preferiste casarte que compartas lentes. Y tú lo que necesitas ahorita es más lentes que esposa. No, no seas así. Espérame, hijo, si él necesita lentes desde hace 10 meses y hace 5 meses se casó, ¿cómo es posible que prefirió casarse que ir a sacar unos lentes? ¿Qué pasa, Mauricio? ¿Ahora qué piensas hacer, Mauricio? No, pues ya voy a ir por los lentes. Y ahora ya tienes mujer y vas a tener lentes y mujer. Ahora tienes que entrarle con los gastos de la casa y pagar los lentes. Bueno, fíjate que de por sí antes de que me casara, pues gracias a Dios tengo mi casa, entonces le tenía que entrar sí o sí. Sí, pero vaya, eran primero los lentes. Imagínate, no sabes qué firmaste. La boda era con bienes separados y firmaste mancomunados. Ya te amolaste por no tener lentes el día de la boda. No pasa nada, Víctor, no pasa nada. Todo se le va a quedar a mi esposa y a mi futuro hijo. Sí, pero tienes 5 meses ahorita. Ahorita todo es amor, todo es cariño. Ahorita todo es... O sea, fíjate, mira la cara de Rucho. Sí, mira. Mira mi cara, todo desde el principio es amor. Ahorita, después de varios años es cuando empieza la realidad. Déjame decir que ustedes ya están casados, pero yo todavía soy soltero, no me puedo ni casar. Bueno, no te puedes casar porque también te faltan lentes. Yo ya me libré de ese malo. Rucho ya se libró, dice. Rucho se casó 5 veces, se casó 5 veces. ¿Y ahorita? A él no le hablen de mujeres, ya de mujeres. Él está ahorita queriendo conocer un show trasvesti. Ahorita, todo lo que sea relación furtiva. La que quiera tenerme en sus brazos, que sufra. Pero que tengas dinero tú, Rucho. Sí, no, dale. Hay que darse su lugar. Bueno. Yo ahorita soy un soltero codiciado. Ay, sí, todo lo que no lo sabe. Tengo doble pensión, Víctor. Tengo doble pensión, imagínate si no soy codiciado. Así es. ¡Qué guapo! Joven. Sí. Mira. Estoy en la flor de la vida. No, 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 en una flor de cepasuchis. Doble pensión. Doble pensión, sí. Payaso. En la tele. Ajá. En el radio. En el camión. Ajá. En Spotify. Ajá. ¿Cuál más? Estados Unidos. Estados Unidos. Y próximamente. Puerto Rico. Puerto Rico. Ay, tengo un amigo en Los Ángeles que es Alex Serrantes. Ese es otro nivel. Ese es otro nivel. Ustedes dicen si se atreven. Mándanos, está un corte... Bueno, dime la verdad. Pat, ¿por qué no ha sacado tus lentes? ¿Cuál ha sido el problema? Porque tiempo no es... Doble pensión. Doble pensión. Sí. Payaso. En la tele. Ajá. En el radio. Sí. En el camión. Ajá. En Spotify. Ajá. Ajá. ¿Cuál más? Estados Unidos. Estados Unidos. Y próximamente... Puerto Rico. Puerto Rico. Ay, tengo un amigo en Los Ángeles que es Alex Serrantes. Ese es otro nivel. Ajá. Ese es otro nivel. Ustedes dicen si se atreven. Mándanos, está un corte... Bueno, dime la verdad. ¿Por qué no ha sacado tus lentes? ¿Cuál ha sido el problema? Porque... Porque... Tiempo no es. La verdad, Víctor, siempre ando de bolsa rota. Ajá. ¿Cuánto cuestan tus lentes? Cuesta... O sea, ya checaste, ya cotizaste. Ya, ya estuve cotizando. Y por eso te detuviste de no sacar... Sí, sí, la verdad. ¿Qué problema tienes en la vista? Porque yo... Es... Yo sé que hay, este... Miopía y astigmatismo. Miopía y a... Y a... Y a quién? Astigmatismo. Ajá. ¿Qué opía? ¿Qué opía? No, que no opinas. Es miopía. Ok, ¿cuántos salen los lentes? Promedio, mil doscientos pesos. O sea, por mil doscientos pesos... No me hace caro, eh. Te va... Le va a afectar más. Espérate, no me hace caro, eh. Porque se está... No se te hace caro mil doscientos. No, no, me hace un robo. A ver, tú qué tal. Quiero decirte que por mil doscientos pesos... Te puede afectar más porque te estás forzando a la vista. Sí, sí, sí. De no tener tus lentes. Tú tenías... Siempre has tenido lentes. No, de hecho, de unos años para acá, unos cinco años más o menos. Se te pierde y entonces ya no lo sacas. Bueno, ya con esta es la segunda vez que... Que los pierdo. Pero, ¿por qué pierde los lentes? Que no entiendo. Bueno, en realidad no se me perdió. La mica, la mica aún de un lado de un ojo se despegó. Entonces, la mica la extravié. No tienes, tienes el... Tengo el armazón, pero me falta una mica. Dele a tu amigo, pa. ¿Eh? Dele a tu amigo el que tiene... Por eso estoy hablando. Déjame, déjamela con él para resolver. Por eso, los lentes te cuestan mil doscientos. Sí, más o menos. Y con eso ya vas a ver bien. Así es. Bueno. ¿Tienes una lap? ¿Tienes algo que... ¿Que empeñar? O sea, algo de empeñar. No, Víctor, no tengo nada. Bueno, consíguete una lap que te la presta. Nada más va a ser prestada. Mira, Rucho, mira, Rucho. Nada más va a ser prestada. Te vas a ir al empeño allá en la zona norte. Trata de ir sobre las cuatro, que por allá anda Pepín Ruiz. Pero le tienes que llorar, porque si no lloras, no te dan nada. Lloras un poco. Mira, Rucho, mira, Rucho. Rucho, todos los días ahí anda en la... Allá en una plaza divertida, por allá. Con razón. Todos los días. Rucho, bien, hasta tarde. No ha venido Pepín. No, no ha venido así. Ay, no sabe usted. Salvajemente cómico. Víctor Sánchez al aire. En La Fiera. Así es, amigos. Son las 12 del día con 45 minutos. Regresamos a Dos Alvas. Y la onda de La Fiera. 8.4.1 FM. Tenía un cabina. 2.29. 20 de 105. 2.29. 20 de 106. Pásame estar en el WhatsApp. 2299-687-82. Efectivamente, mis amigos, ya estamos por despedirnos. Y bueno, pues. Ay, no. Vamos hasta las 3 de la tarde. Gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros el día de hoy. Y recuerda que el viernes, yo lo ignoro, la verdad. El viernes. El viernes estaremos en... ¿Qué? Eh, taquería, eh, que está ahí en Rafael Cuervo. Ahí en Rafael Cuervo vamos a estar. El show comienza a las 9.30 de la noche. 9.30. Ajá, para que se va entembrando la gente. Para que no tenga ese problema de que al otro día trabaja y el rollo y que, ay, que no sé. Bueno, 9.30 de la noche comienza el show. 9.30. Llega usted por ahí de las 9, 9.40, 9.20, 9.30, 9.40, ya estamos iniciando el show. El viernes y el sábado. Acompáñenos, va a estar padre, va a estar un servidor, Víctor Sánchez, Rucho, Macumba, El Jarocho. Y cerramos con las canciones de Vicente Fernández, esas canciones que... Robandias. Que van a... ¿Quién nos cantará? ¿Quién nos canta? No tienes micrófono, nadie te escucha. Nadie te escucha porque no tienes micrófono. Es que si me acerco mucho a tu micrófono van a creer que te beso. No, 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 ¿por qué? ¿Quién va a estar contigo, tu amigo? Alberto Aguilar, no es mi amigo, es como mi padre, Alberto Aguilar. Ah, sí. Alberto Aguilar que nos va a llevar a Puerto Rico el 1 y 2 de septiembre. Pero hablaba mal de él, pa. Si usted nos está escuchando en... Mañana vamos a dar las fechas de Estados Unidos. Claro. Para la gente que esté en esos lugares de Estados Unidos sepa que vamos a ir para allá. Y vayan a vernos, vayan a divertirse. Papi. En Estados Unidos. Ah, que bien. Y los que... A ver si alguien nos escucha en Puerto Rico. Si usted nos está escuchando en Puerto Rico, si está usted viendo este video en Puerto Rico, avísenos. Porque no creo que vaya a vernos nadie allá en Puerto Rico. Entonces mejor ni para qué gastar tiempo, mejor ni vamos, Ruth. ¿Quién va a ir a Puerto Rico a vernos? Ah, pero lástima que no puedo viajar. Porque vamos para conocer nuestro viejo San Juan y Puerto Rico. Gracias, Mauricio, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por todo. Y a vernos también, güey. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Le quiero mandar saludos a la familia Moreno Juárez que nos escuchan en el Tejar. Muy bien. Y a Eder que está en Coahuila escuchándonos desde allá. Eso. Muy bien. Y me despido ahí con unos chistes, unos chistecitos. A ver unos chistes. A ver, vamos. Lo último ya va a contar chistes. A lo último ya va a contar chistes. Eran dos abuelitos, ¿va? Se acababan de levantar y le dice el viejito a la abuelita. ¡Viejita, viejita! Este, voy a bajar a la computadora. Y ya pasa un rato cuando de pronto baja la abuelita y ve al abuelito. ¡Viejito, viejito! ¿Cómo no? ¿Pero quién bajó? Baja el abuelito a utilizar la computadora. Ah, el abuelito baja de la recámara a utilizar la computadora. Y ya pasó un rato cuando de pronto le dice el abuelito a la abuelita. Le grita, ¿no? Porque estaban en el segundo piso. Pues no es que bajó. Sí, sí. A ver, vamos en orden. Vamos en parque. Me dijiste, bajó el abuelito. Y luego dices que le grita porque estaban en el segundo piso. La abuelita se quedó en el segundo. La casa era de tres pisos. De dos pisos, de dos pisos. Entonces, sí, sí, bajó. Sí. Es ahí donde no... No, no, a ver, deja de reírte porque te va a pensar que es un juego. No. Y el chiste... No, papi, espérate. El chiste es una cosa seria. Espérate. Mira, ni Rucho, ni yo, ni tú somos artistas, ni hacemos chistes. No aportamos nada. Sí, pero ¿cómo tienen tarjeta de crédito? ¿Cómo tienen tarjeta? Bendito banco que yo voy a sacar el dinero que tengo ahí porque ya para darte una tarjeta de crédito a ti le están ocupando mi dinero, yo creo. ¿Y Rucho? Tiene también tarjeta de... Él nada más tiene de débito. Bueno, a ver, este, Mauricio, estaba el abuelito y la abuelita. ¿Quién bajó? Estaban en la recámara, dice. ¿Quién bajó? El abuelito. A la computadora. A la computadora. Entonces el abuelito obviamente se queda en la recámara y le dice... Arriba. Arriba. Para esto le grita el abuelito a la abuelita, a su esposita. Dice, vieja, viejita, viejita. No le entiendo la computadora. Y baja la abuelita ahí con él. Le dice, ay, viejito, ¿cómo le vas a entender a la computadora si estás en el microondas? ¡Ah! Salte de cabina, Robo. Déjalo, déjalo, déjalo. Déjalo que termine. Déjalo que termine. Adelante, adelante. ¿Cuándo le iba a entender el abuelito a la computadora si no era una computadora? Estaba en el microondas. Ajá. Por eso no le entendía. ¿Y la abuelita dónde estaba? Bajó a verlo porque le gritó él que no le entendía la computadora. Ajá. Pero es que lo que no entiendo... Es que el abuelito se confundió de que estaba en la computadora en lugar de estar en un microondas. Estaba ahí picando y pues nunca le iba a poder ocupar porque era un microondas, no una computadora. Mira cómo... Despídete del público, Mauricio. Despídete del público. Uno más, uno más, a ver si hay que entenderlo. Ah, traes otro, traes otro. Muy bien. Ok, ok, vamos a... Y va... A ver, vamos a tranquilizarnos, vamos a respirar porque para eso me pagan. Para eso. Ajá. A mí no me pagan, mis queridos amigos, la fuerte cantidad que yo recibo en esta empresa. Ah. Es ese depósito fuerte. ¿Y a nosotros? No me lo dan por venir aquí a... Vamos a sentarte, papi. No, no, no me lo dan para soportar ese tipo de personas que... ¿A quién a los tres, a nosotros? Sí, sí, hijo. Yo nací con una misión... Yo nací con la luna de plata. A ver, ya, toma tu pastilla y calma. A ver, Mauricio, otro pacientito que tenemos. A ver, me voy a... A ver, a escuchar. Adelante, por favor, Mauricio. Iba un borrachito y iba en su moto. ¿Un borrachito iba en qué? En una moto. En una moto, sí. Hay que abrir bien la boca para que se entienda. Ajá. Y un borrachito en su moto y iba tendido ese cuate. Cuando de pronto le hace la parada a un oficial y se para el borrachito. Dígame, oficial, ¿qué está pasando? Y le comenta el oficial al borrachito. Oiga, ¿qué no vio usted la flecha? Porque tenía que doblar y entonces este cuate se iba como iba tendido. Tenía que doblar. Tenía que doblar. ¿El policía? El borrachito, el borrachito que iba en la moto. Ajá. ¿Quién iba a doblar? El borrachito. Ajá. El de la moto. ¿El policía en qué llegó? No, pues le hizo el alto, le hizo el alto. Ah, estaba parado. Sí. Era como un policía de esos de crucero. Sí, de crucero, sí, 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 sí. Entonces se le acerca el oficial y le comenta ahí al borrachito. Oiga, ¿no vio la flecha? Ajá. Y el borracho le responde, tampoco el indio que me la tiró. Sí, pero el indio estaba ahí con ellos o cómo? No, Víctor. A ver. Porque era la flecha, pero era el señalamiento. Y entonces, como iba tan borracho este cuate, pues pensó que era una flecha de las que avientan los indios. Pero no era... No, no era una flecha. ¿Y tú por qué le dijo el tránsito que la flecha? Que si no había visto, porque el borrachito en lugar de doblar, se fue derecho. No tenía que irse derecho. No. O tenía que doblar. Se pasó, se pasó, se pasó, pues. Ajá. Por eso el oficial le comenta que si no había visto la flecha. ¿Y él respondió? El borrachito. Ajá. No, y tampoco al indio que me la, que me la aventó. Salte de cabeza, que ya me voy. Vámonos todos. Vámonos todos. La cara de Rucho. Observe usted la cara de Rucho. Observa este espejo. Observa este espejo. Ya si tú no aprendes el día de hoy, no vas a Puerto Rico. ¿Por qué? No va a Puerto Rico. ¿No va? Yo, visual, así como usted escucha a Mauricio aquí en cabina contando sus chistes, créame lo que estoy viendo a payaso Rucho cuando vamos a Estados Unidos y cuenta los suyos. Así como acabamos nosotros aquí después del chiste de Mauricio, así acaba la gente de Estados Unidos. Papi, mejor llévate a Mauricio y dejas a Rucho aquí. Pues sí, aunque no lo creas, Mauricio, nada más le falta una cosa para triunfar. A Mauricio solo le hace falta una cosa para triunfar. ¿Qué le falta? Lentes. El programa número uno de la radio en Veracruz. Escuchas el vacilón de... La... La diversión, la diversión. Más salvaje. Escuchaste el vacilón.